¿Qué es la Comisión de Innovación? Que de hecho está en la Comisión Especial para la redacción de los transitorios de la ley, para trabajar en los transitorios de la ley. Entonces, qué mejor que dos participantes activos precisamente en estas reformas nos acompañen y pues encantados de escucharles, aquí estamos. Por favor, Carlos. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias a la maestra Claudia de Buenuna. Gracias a la maestra Claudia de Buenuna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. A nuestro presidente del consejo notario, al doctor Alfredo Reyes Craft y a la Comisión de Derecho de Tecnologías de la Información de la Barra por esta invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y por supuesto, siempre es un gusto compartir plaza con el notario Alfonso Gómez Portugal, que es más taquillero notario en materia de conferencias en nuestro colegio y en el Colegio Nacional. Y por supuesto, siempre es un honor compartir con él esta videoconferencia y empezaremos haciendo una breve introducción de lo que es prácticamente la importancia de la reforma y qué abarca. Y en primer término, pensamos que para hablar en un contexto de derecho digital, debemos inevitablemente hablar de era digital. Como profesionales del derecho, a todos abogados, independientemente de nuestra especialidad, no podemos mantenernos en actitud indiferente o pasiva ante la transformación y las exigencias de esta época que se le ha denominado para esta tecnología digital. Las necesidades de la sociedad de la información y las conductas sociales de carácter digital se arraigan cada día que pasa. Nos exigen estar al día en estos temas. El derecho digital, como una rama del derecho que se encarga de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica jurídica, desde el punto de vista preventivo, pragmático, jurisdiccional, ha tomado gran relevancia en nuestro quehacer cotidiano. El impacto de la era digital en el derecho significa, entre otras cosas, un cambio del mundo analógico al mundo digital en un gran número de actos jurídicos, por lo que necesariamente se deben reconfigurar las estructuras actuales o tradicionales de contratación, ya no solamente en el ámbito mercantil que venimos trabajando en ellas desde hace 20 años, sino también en la materia civil para adaptar estas necesidades o requerimientos a una nueva realidad. La era digital implica la utilización cada vez más generalizada de la computación en la nube, de biométricos, del big data, de algoritmos de inteligencia artificial, del blockchain, entre otras. Ante ello, en el ámbito de legal tech, hay quien afirma contundentemente que la función notarial no tiene futuro ante las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías presentan retos para todos los abogados, no solamente para nosotros los notarios, pero no implican un cambio en la esencia del ejercicio de la función notarial, sino que inciden en ellos como herramientas para un mejor desempeño, sin trastocar en el caso de la fe pública, la esencia del instrumento notarial, y menos atentan contra los principios del notariado de corte latino. Por eso pensamos que las nuevas tecnologías no reemplazarán a los abogados o a los notarios, y solamente desplazarán a aquellos que permanezcan inertes ante los imparables cambios. La reforma que analizaremos el día de hoy es un trabajo conjunto del Colegio de Notarios con el Congreso de la Ciudad de México, a través de sus comisiones unidas registral, notarial y de tenencia de la tierra, y, en segundo término, de administración y procuración de justicia. También colaboró en esta reforma de manera intensa la Consejería Jurídica de Servicios Legales y la Agencia Digital de Innovación Pública. Cabe mencionar que la reforma fue aprobada por unanimidad de los 77 diputados del Congreso de la Ciudad de México, pertenecientes a todos los grupos parlamentarios. De tal manera que esta iniciativa que tuvo un origen en una iniciativa del Partido Nacional tuvo la venia o el beneplácito de todos los sectores. En nuestra opinión, esto demuestra que las tecnologías de la información y comunicación han adquirido también una relevancia importantísima en todos los ámbitos del poder público. Y, por último, la agenda del Poder Ejecutivo Legislativo Judicial a los textos constitucionales, tanto federal de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de la Constitución Política de la Ciudad de México. Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo sexto, establece la garantía o la obligación del Estado de garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Esto se ha denominado en 2013, esta reforma, como un derecho humano al internet, que no es prácticamente eso, pero sí a tener eso generalizado de la población a las tecnologías de la comunicación y la información. Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México, dentro de sus disposiciones generales, establece que para la construcción del futuro de la ciudad se impulsa la sociedad del conocimiento y la investigación científica e innovación tecnológica. Y asimismo, la propia Constitución crea un derecho humano a la ciencia y a la innovación tecnológica. Esto en el artículo octavo, en su apartado C, numeral uno, se establece que en la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y un elemento fundamental. Como puede observarse, la innovación tecnológica y la ciencia son tratados por la Constitución como un derecho humano de carácter universal que debe ser garantizado por el gobierno de la ciudad para que todas las personas puedan gozar de sus beneficios. En este sentido, la Constitución considera también, la Constitución Política de la Ciudad de México, al servicio notarial como un derecho humano y, por consecuencia, al notariado como una garantía institucional de seguridad jurídica. Por lo tanto, el notariado no puede permanecer ajeno a ese derecho universal y atendiendo a los principios generales de los derechos humanos de interdependencia, complementariedad e integralidad de estos, debe de llevarse a cabo el desarrollo y construcción paulatina de herramientas tecnológicas que permitan efectuar de forma más eficiente las tareas de gobierno hacia un gobierno electrónico, un gobierno digital y a través de la innovación y desarrollo tecnológico. Estas reformas al Código Civil y a la Ley del Notariado para la Ciudad de México que analizaremos hoy, y fueron publicadas el 4 de agosto de este año, constituyen un verdadero cambio de paradigma que conlleva un auténtico surgimiento de un derecho civil y notarial digital, que incluye los siguientes aspectos que platicaremos el día de hoy. En el Código Civil, el legado de bienes digitales, o también llamado legado de patrimonio digital. El testamento público abierto por medios electrónicos, que en realidad es un testamento por videoconferencia en casos extraordinarios. El testamento público digital, la contratación civil por medios electrónicos, la firma electrónica avanzada en los contratos formales, y las asambleas de personas morales por videoconferencia. Todo esto en el Código Civil. Y en la Ley del Notariado se establece ya una actuación notarial a distancia, que se le denomina actuación digital notarial, un protocolo digital, un instrumento electrónico, la firma electrónica notarial, y la firma electrónica para la actuación digital notarial, que permitirá el otorgamiento de escrituras y actas a distancia. Entonces, básicamente eso es lo que trataremos el día de hoy. Empezaremos con una primera ficha, como lo hemos denominado Alfonso y yo, en el tema sucesorio, y cedo la palabra a Alfonso para que nos empiece a platicar un poco del patrimonio, del legado de patrimonio digital o legado de bienes digitales. Alfonso, por favor. Gracias, Carlos. Muy amable. Antes que nada, señora presidenta, doña Claudia, muchas gracias. Don Alfredo, muchísimas gracias y felicidades por su cumpleaños. Que vengan muchos días más de estos. Gracias, Carlos, por al contrario, un placer. Y gracias a todas y a todos. Yo no había tenido el gusto de coincidir en este tipo de pláticas o conferencias. Y pues las aplaudo y las reconozco porque precisamente hay un paradigma y un dinamismo, una inercia que se está tomando a propósito de todo esto que es la exteriorización o la expresión de voluntad y en general de la contratación a través de medios electrónicos. Y lo precisaba Carlos hace un instante de manera muy clara, muy precisa. Casi siempre los abogados, las abogadas tenemos un ADN implícito que consideramos que todo lo que tiene que ver con cuestiones digitales, con videoconferencias, con firmas electrónicas, con documentos digitales, con repositorios digitales, con XMLs, con PDFs, conlleva la desaparición de algún elemento subjetivo de alguna persona que actúa, como en este caso pueden ser los notarios, o conlleva la eliminación de algún carácter objetivo que puede ser de tipo probatorio. Y no hay nada más alejado de la realidad que esta afirmación. Esta reforma que se publica el día 4 de agosto en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México, me parece que a grandes rasgos lo que viene a hacer es precisar dos situaciones. Yo a lo personal le he llamado que mucho del contenido, si me equivoco me corriges por favor Carlos, mucho del contenido del alcance de la reforma es precisamente reconocer una realidad preexistente y coexistente para evitar cualquier tipo de riesgos y de dudas en el sentido de si se puede actuar jurídico y procesalmente hablando vía electrónica o no. Y por el otro lado es una reforma que sí viene a establecer nuevas figuras o instituciones en el contexto del derecho. ¿Puedo hablar de este convicto, Manuel Alberto? En la parte relativa al primer rubro que hemos platicado, Carlos, un servidor, la reforma al Código Civil, específicamente la inserción del artículo 1392 bis permite que ahora en un testamento público antenotario, sin pronunciar la manera o la vía en la que se otorga el testamento, se puedan establecer disposiciones mortis causa, a título particular, legados. Y aquí viene la parte importante, Carlos, que es sintomar caracteres clásicos de patrimonialidad. Todos sabemos, por principio básico de derecho hereditario o sucesorio mortis causa, que las transmisiones a título universal o particular les ponen la transmisión de eso, patrimonio. Tanto los bienes o los derechos que se transmiten mortis causa a título universal o particular deben de ser de contenido económico, que es la teoría clásica del patrimonio. Ahora, esta reforma viene a ser novedosa porque permite que a través de un vehículo conductor llamado testamento, que de manera clásica o tradicional transmitía patrimonio a título universal o particular, ahora se transmitan bienes o derechos que no tienen contenido económico o que no tienen contenido patrimonial y que por un régimen de excepción, no es que se desnaturalice el testamento y ahora se pueda plasmar cualquier cláusulo a disposición no patrimonial dentro del testamento de transmisión, pero ahora por un régimen de excepción se permite que se haga una transmisión de bienes o derechos que no son en sentido estricto por la falta de contenido económico o de susceptibilidad de valoración pecuniaria o en dinero de tipo patrimonial. Y sí se pueden transmitir. Por eso se le llama el legado de bienes o derechos digitales. Es que en realidad lo que se está permitiendo en esta nueva disposición o en este legado nuevo es reconocer un derecho humano que implícitamente puede ser denominado, o se denomina más bien, el derecho al olvido. Nosotros siempre nos hemos preguntado, Carlos, ¿qué naturaleza jurídica tiene tu cuenta de correo electrónico? Oye, tengo una clave, una contraseña para entrar a mis cuentas de correo electrónico, modificarlas, vaciarlas o transmitirlas. ¿Qué naturaleza jurídica tiene ello? Tengo una contraseña para acceder a ciertas cuentas bancarias, a ciertas cuentas de inversión o contratos de seguro. En un mundo digital tengo las contraseñas. Aparecen ciertas publicaciones o ciertas videoconferencias que el maestro Carlos Cataño transmitió desde hace 15 años y al día de hoy y que están publicadas en internet o que se encuentran en algún dominio o cuenta general y que siempre nos preguntábamos qué naturaleza jurídica tenían. Y la respuesta por nuestro ADN jurídico como abogadas y como abogados era cualquiera, pero nunca las vinculábamos en el mundo patrimonial porque no les encontrábamos forzoso necesariamente un contenido económico. Bueno, esta discusión ya está terminada de tajo, independientemente de la que compartamos bajo los principios o teorías clásicas del patrimonio o del contenido económico, de los elementos integrales del patrimonio, porque ahora explícitamente la norma ya prevé que no importa que no tenga contenido económico, se puede transmitir. ¿Qué puedo hacer yo en el testamento? Yo en el testamento a propósito delegado de bienes digitales puedo hacer dos cosas a grandes rasgos, dos cosas de manera sintética. Puedo disponer en el texto del testamento que otorgo ante notario a qué persona, a qué sujeto de derecho le transmito la titularidad de estos bienes digitales, de estas cuentas, de estas imágenes, de estos audios o de estas contraseñas digitales. Y segundo, puedo de manera facultativa, no es obligatorio, en adición a lo anterior, nombrar un ejecutor especial. Y aquí es importante determinar que este ejecutor especial, la única función que va a tener es una vez que se declare la validez del testamento y se reconozca que es el último. Ahorita veremos procedimentalmente, Carlos, en qué estatus judicial o notarial tendríamos que estar colocados para decir que el ejecutor especial ya se encuentra legitimado en su actuación. Este ejecutor especial lo que va a hacer es transmitirlo o entregarle al legatario, precisamente el contenido delegado electrónico contenido dentro del testamento. Pero el testador o la testadora podrán válidamente no nombrar ningún ejecutor especial. Y esto no elimina la validez del legado digital, porque finalmente la transmisión o la ejecución le corresponderá precisamente al albacea como un ejecutor general o por regla general universal de transmisión de bienes. Ejemplo concreto, Carlos, si quieres lo vamos haciendo en un diálogo conversatorio. Yo acudo a tu notaría, otorgar un testamento público abierto. No me quiero meter un testamento digital porque sería complicarlo más. Un testamento ordinario, un protocolo papel. Me entrevisto en tu oficina, me atiendes de manera personal, me asesoras y te instruyo o te pido que adecues o recibas mi voluntad para que en el texto del testamento plasmes, ejemplo concreto, que todos los audios y videos que de mi persona existan en internet, le transmito la titularidad o la facultad de continuación, confirmación o eliminación de los mismos a Juan Antonio Castro Orozco, una persona determinada. Y no nombro a ningún ejecutor especial o lo nombro al mismo, Juan Antonio Castro en el ejemplo, como ejecutor especial. Y así lo dispongo en el texto del testamento. ¿Esto, querido Carlos, es viable a lo que se refiere la reforma? Sí, por supuesto que es viable y la verdad es que es interesante el concepto de patrimonio, que sí, en realidad, desde el punto de vista de bienes digitales o desde el punto de vista de algunos aspectos que no tienen contenido estrictamente económico puedan ser objeto de legado. Si nosotros vamos hacia el contexto regulatorio del patrimonio digital, no vamos a encontrar demasiada doctrina, ni tampoco vamos a encontrar demasiadas leyes, por lo menos en nuestro país no existen, y esta es una de las primeras, que hacen referencia a bienes digitales como tal, que pueden tener contenido económico o no. O sea, por ejemplo, las cuentas de monederos electrónicos o las criptomonedas, por supuesto que tienen un contenido económico. Pero yendo un poquito más al contexto de precedentes de patrimonio digital, existe como un antecedente importante para entender esto de si tienen un valor o no económico. Existe la Carta sobre Preservación de Patrimonio Digital de la UNESCO, que se emitió en 2003, y donde esa carta, como un tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, decía yo la UNESCO, establece que por patrimonio digital, muy diferente a lo que entendemos en la doctrina clásica, deben de tenerse en cuenta o considerarse todos aquellos recursos de carácter cultural, educativo, científico, información técnica, jurídica, médica, que se generan directamente en formato digital o se convierten a este a partir de un material analógico ya existente. Y que los objetos digitales, dice esta convención o esta carta, pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones, material fotográfico, material gráfico, programas informáticos, páginas web, etc. Y entre ellos, bueno, obviamente entran los temas precisamente de derechos de autor y otros. Sin embargo, este concepto de patrimonio digital, que en la doctrina se ha denominado patrimonio lato sensu, no resuelve la preocupación del individuo o de las personas para aquellas cosas que no tienen verdaderamente un valor económico, sino cierto valor hasta sentimental, como nuestras fotografías, nuestros recuerdos. ¿Qué es destacable de la convención? Y sí quería mencionarla porque analiza el término de patrimonio digital desde una perspectiva de derecho internacional público, acuña esta idea y que cualquier pérdida de este patrimonio digital empobrece al acervo de todas las naciones. Y por otro lado, también considera la convención que la inestabilidad del internet y de las tecnologías de la información constituye un riesgo para la conservación de la información y del conocimiento acumulado de manera digital. Estas son también preocupaciones para los individuos en algunos casos. Y independientemente de lo que diga esta carta de la UNESCO, pues esta no comprende en sí la protección de los derechos de los individuos, sobre todo si son considerados con bajo mérito cultural. Por lo tanto, yéndonos a un concepto general de patrimonio como una universalidad, pues en realidad el patrimonio digital no es diferente o tampoco puede distinguirse del patrimonio en general. Y en ese sentido, hay quien se atreve a dar una definición de patrimonio digital estricto sensu como conjunto de bienes, derechos y obligaciones digitales, en algunas ocasiones sin carácter económico correspondientes a una persona, independientemente de su representación física o electrónica, que puedan reflejar contenido económico o no como parte de la ciudad jurídica, y que son atribuibles como atributo de la persona a una persona física o moral. Entonces, esta es una primera reflexión, porque realmente necesitábamos un legado de patrimonio digital, quizás no. Sin embargo, creo que esto deja claro ante una serie de confusiones de lo que se maneja en el argot tecnológico, de lo que es el testamento digital, y que hablaré en un momento más después de tu intervención, pero sí creo que la incorporación de un legado en el Código Civil de bienes digitales nos lleva a reconfigurar los intereses de los individuos en este sentido para poder dejar claro que vía testamento ante notario se puede legar estos bienes digitales. ¿Qué opinas? Sí, y aquí el punto relevante, justo esto, Carlos, y aquí el punto relevante, como lo hemos comentado y lo hemos platicado, es terminar cualquier discusión incluso que pueda incidir en la eficacia o en la validez o nubilidad de alguna cláusula o disposición testamentaria sobre texto que no cumple el principio general patrimonial de antaño de tener contenido económico. Esta es una parte enfocada a lo que bien comentas dentro del marco normativo convencional o internacional y los principios rectores a nivel internacional, adecuándolo al derecho local o al derecho doméstico. Lo que estamos precisando es, en una frase clara y contundente, es que cuando hablamos de legado del género patrimonio digital, hablamos de un patrimonio como un sinónimo de la titularidad de bienes o derechos propios del testador o del disponente al momento de otorgar el testamento y transmisibles al momento de la muerte, pero no tenemos que enfrascarnos, este es el punto importante, Carlos, en el análisis de valoración económica o no. ¿Podrá pasar un test, válgame la expresión, de valoración económica, aprobándolo diciendo que es susceptible a la apropiación por normas de oferta, demanda en el mundo digital o tangible y real? ¿O podrá no pasar el test y podrá tal vez no tener contenido económico o perceptible o susceptible de la evaluación pecuniaria? Aquí está el punto relevante de la reforma. Es irrelevante el que sea susceptible de apreciación o valoración pecuniaria, sin que por ello se afirme que todo lo digital, como tú bien dices, no tiene un carácter económico o susceptible de valoración, pero viene a ser irrelevante. Y ya no podemos discutir en un nivel procesal pidiendo la nulidad de una disposición a título particular o varias dentro de un testamento que se otorga a partir de la reforma, pues ya no lo podemos pedir a propósito o sobre texto de que no tenga o no pase un test de contenido económico. Independiente, y además quedaría muy barroco, muy bizantino, discutir sobre el tema de la teoría clásica del patrimonio, porque ahora bien dices el patrimonio conlleva todo aquello que es inseparable o que está sujeto a la titularidad de un disponente o persona y que independientemente de su contenido económico es transmisible por el hecho jurídico llamado muerte. Ese test, esa posible discusión queda fuera de contexto. Se pueden transmitir, el Código Civil además es enunciativo, no es taxativo, restrictivo o limitativo, habla de cualquier bien, derecho o disposición que tú tengas a través de claves o contraseñas en mundo electrónico o en repositorios electrónicos y, perdón la insistencia, pero me parece muy relevante, independientemente de que pase un test de contenido o de no contenido económico. Y es más, Carlos, ¿cuántas veces a las notarias, a los notarios no se les habían hecho antes del 4 de agosto de este año, de esta vigencia del 5 de agosto, de la reforma, planteamientos o peticiones específicas en el texto del testamento para transmitir estos bienes digitales, este patrimonio digital llevó de incluirme yo en primera persona que muchas veces no resistíamos bajo el carácter de determinar si era transmisible o no era transmisible y si estábamos afectando la plena eficacia o la validez del testamento al momento de su cumplimiento por el pretexto de que parcialmente no se habían hecho una transmisión patrimonial en sentido estricto o económico. Cualquier testamento, Carlos, que se hubiera otorgado con anterioridad al inicio de vigencia de la reforma, que es el 5 de agosto de este año, pues se encuentra una convalidación implícita o un reconocimiento de convalidación dentro del texto normativo, porque estaríamos aplicando de manera retroactiva en un principio de integración y conservación del acto jurídico esta disposición, habilitando disposiciones anteriores a la reforma y al inicio de su vigencia que se pudieron haber referido, concluyo, al patrimonio digital y que tal vez alguien con algún enfoque contencioso o de litigio o de recuperación parcial de la masa hereditaria determinaré vamos a atacar la eficacia de la cláusula porque no pasa un test de contenido económico. Me parece que viene incluso habilitar disposiciones testamentarias anteriores, independientemente del lugar de otorgamiento de las mismas o conforme a procesos de homologación, para que aunque no tenga contenido económico se reconozcan estas cláusulas anteriores. No sé qué opinión te merezca, Carlos. Totalmente. Yo pienso aquí que la intención del legislador en este punto fue dejar bien en claro que se pueden legar por testamento bienes digitales. Ante la muerte de una persona, el conjunto de esos bienes digitales tengan o no contenido patrimonial, corría el riesgo de no poderse transmitir por testamento por falta de entendimiento de que era un testamento o que es un verdadero testamento digital. Porque también ha habido muchísimas confusiones al respecto. O sea, en realidad creo que en este punto pues hay una serie de cuestionamientos porque por testamento digital en el argot tecnológico se ha entendido aquellas plataformas, aquellas startups que han empezado a generar pues algunos medios de conservación seguros de claves y contraseñas y entonces administran este tipo de circunstancias y a eso le han llamado en sus páginas web realmente le han llamado testamento digital sin cerros. Entonces, concluyendo un poco con esto, pues no hay diferencia entre la herencia digital y la analógica o de bienes corpóreos, pero sí es importante que el legislador haya incluido dentro del texto del 1392 bis esta posibilidad. No existe una herencia digital como un conjunto de bienes especiales separados de la herencia física. O sea, eso no existe. Sin embargo, es importante que sí distingamos de esto que se ha llamado testamento digital y que no lo es. Estas plataformas de resguardo digital de claves, contraseñas se han multiplicado por poner ejemplos de las existentes. Está Password Box y la española Tell Me By que lo que hacen es custodiar contraseñas de redes sociales, plataformas online, aseguran redes, nubes, archivos, contenidos digitales que luego entregan a lo mejor al albaceo ejecutor especial, como lo dice nuestra ley, una vez notificada la defunción. Pero esto no es un testamento, es una simple previsión, autorización privada frente a una empresa tecnológica para gestionar todos estos bienes digitales al fallecimiento de una persona, por lo que el heredero legatario digital, así señalado, realmente es una aberración jurídica. O sea, el heredero o legatario digital es este que vamos a ver hoy en esta reforma. Y esto es quizás lo trascendente, lo más importante de esto. Estos testamentos digitales no pueden ser equivalentes en nada al testamento otorgado ante notario que contempla la disposición de los bienes de la persona para después de su muerte el nombramiento de herederos, legatarios, albacea y otras disposiciones de gran relevancia para la sucesión de una persona. En estos mal llamados testamentos digitales de estas empresas tecnológicas no hay transmisión por sucesión y por lo tanto no son testamentos digitales. Yo le podría llamar testamento digital a lo que estamos platicando ahora y a lo que vamos a platicar respecto del testamento público abierto a través de la actuación digital notaria. A este mismo respecto, Carlos, porque me parece muy interesante y lo hacemos como abogados cuando hacemos interpretaciones a contrario censo, me parece relevante para ver qué opinión te merece y nos merece a todos. Es una simple reflexión, expresar en mi punto de vista muy particular. Pero quiero verlo un poco, Carlos, en sentido contrario, digamos de reformar. Quiero regresar al día 3 de agosto de 2021 donde en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial, no se publica el decreto con la incorporación entre otras figuras o instituciones vía reconocimiento del patrimonio o transmisión del legado digital. Y el planteamiento entonces no es de menor importancia porque la pregunta obligada, Carlos, sería el legislador cuando introduce el artículo 1392 bis y regula explícitamente valga el pleonasmo el legado digital o la transmisión a título particular mortis causa del llamado patrimonio digital. Lo que está haciendo de manera implícita es determinar que de no haberse insertado el artículo o de no haber legitimado activamente al testador a la testadora no hubiera podido transmitir a través de un testamento su patrimonio genérico que no tiene contenido necesariamente económico. Quiero pensar en el digital no económico, las imágenes, los audios, las fotografías en internet, en un dominio, cuentas, contraseñas, el audio, el correo electrónico, lo contenido en mi laptop, en mi computador, etcétera. Todo este mundo que no tiene necesariamente un contenido o no lo tiene económico, antes de la reforma entonces no podía transmitirlo, es un primer planteamiento. O sea, la reforma viene a ser una reforma de tipo declarativo de reconocimiento de lo que siempre se pudo hacer para evitar controversias en sede judicial o extrajudicial o la reforma vino a ser una verdadera legitimación activa o formalidad habilitante para que no hubiera ineficacia en transmisiones digitales en el contenido económico. Ese es un primer planteamiento que me parece muy relevante en la praxis. Segundo punto, si el testador hoy, después de la reforma que ya está en vigor este artículo y la transmisión del patrimonio digital, pretende únicamente, no obstante, la asesoría de la notaria o del notario y las recomendaciones sobre la transmisión potestativa de patrimonio digital, decide no transmitir explícitamente su patrimonio digital a través de una cláusula particular o legado en términos de la reforma, el albacea y los herederos entonces no tienen dominio o control de estos bienes digitales, ¿qué opinión te merece, Carlos? No, me merece la opinión de que es una reforma efectivamente declarativa con algunos componentes constitutivos que no existían, es decir, que sí me parece importante que se hayan puesto, por supuesto que esto se podía hacer antes de la reforma, podíamos haber establecido un legado de todo esto, pero no sabemos en tribunales que hubiera podido pasar con ciertos temas, por ejemplo, hay cosas que sí son nuevas o totalmente constitutivas como la posibilidad de que el propio notario tenga el resguardo de estas claves y contraseñas para lo cual estaría fungiendo como lo decía en estas plataformas tecnológicas ya bastante difundidas como el resguardo propio de esa circunstancia. Entonces, en conclusión, me parece que sí se podía, sí se podía y sí es una reforma que viene a aclarar todas estas circunstancias y que nos pone a nosotros los notarios, no solamente a nosotros, sino también a los abogados en una serie de cuestionamientos que debemos de plantearnos para asesorar bien al cliente. O sea, sí hay una serie de retos para el ejecutor especial o el albacea que debemos nosotros también de considerar cuando hagamos un legado de esta índole. Y citaré algunos que me parecen importantes porque obviamente estos no están en la reforma, sino nos plantean el reto de estudiar más estos conceptos para entender el funcionamiento de cada una de estas plataformas, claves, contraseñas, etc. Primer término, ¿cuáles son los derechos digitales de una persona y cómo ejercerlos ante los distintos proveedores de alojamiento contenidos en la nube? ¿Cómo realizar el inventario y qué derechos se tienen de acuerdo a los términos y condiciones de cada plataforma? Esto es primero un gran reto. O sea, ¿cómo voy a hacer un inventario de lo que existe? Por otro lado, un segundo reto, las distintas jurisdicciones y limitaciones de derechos de acceso, disponibilidad, migración, cambio de titular, etc. O sea, también esto pues es algo que frecuentemente nos cuestionamos cuando pensamos en un posible legado de estos o antes de la reforma. Prevenir situaciones de conflicto como por ejemplo incumplimientos de contrato con los proveedores o de uso por suplantación de identidad de las plataformas o de los servicios contratados ante el fallecimiento de una persona y que otra siga utilizando sus claves contraseñas y no comunique el fallecimiento del titular que contrató esos servicios. Y por otro lado algo bien importante que también hay que tener presente ciertos contenidos digitales como programas de cómputo, música, algunos libros, videos, películas, algunos libros, pues no se transmiten realmente a quien los supuestamente compran, no es verdaderamente una compra, los términos y condiciones de uso de estas plataformas lo que conceden es una modalidad de licenciamiento no transferible y único que impiden que haya una transmisión hereditaria sobre todas aquellas, aquella música que compramos en iTunes o los libros que compramos en Kindle y que hacen una gran diferencia con lo que pasa con los libros adquiridos físicamente o con la música que comprábamos antes en los discos, en los CDs. Entonces, definitivamente todo esto hay que irlo puliendo, afinando y habrá casos bastante complejos para su manejo. Entonces, me parece que sí es una reforma declarativa pero que nos lleva a todos tanto a la población que quiera realizar su testamento a dar una directriz importante a lo que quiere hacer respecto de estos bienes a través del medio correcto que es el testamento público abierto ante notario y no a través de startups o empresas tecnológicas que realmente no tienen esta funcionalidad de transmisión hereditaria. ¿Qué opinas, Alfonso? Sí, claro, Carlos. En conclusión y a este mismo respecto para no perdernos también en uno de tantos subtemas o subplanteamientos que derivan, digamos en sentido contrario, Carlos, que en el caso de que la testadora o el testador no expliciten o no le soliciten al notario la inserción de la cláusula delegado delegado de patrimonio digital finalmente la albacea y finalmente los herederos sea uno o varios son los titulares o disponentes libres del patrimonio digital ¿es correcto? Totalmente correcto. De tal suerte, Carlos, que bajo este contexto técnicamente hablando de lo que la testadora o el testador está disponiendo a título particular con la reforma cuando pide que se exprese en el texto del testamento este legado, más que la cuenta, más que el algoritmo, más que la clave alfanumérica, más que el número de contraseñas, el password, la cuenta, el usuario, etcétera, lo que está transmitiendo en conclusión y en concreto, porque si no sería absurdo una clave en sí misma ser transmitida, es el contenido que se encuentra o al que se llega a través del uso de la cuenta, de la clave o de la contraseña, ¿es correcto? Totalmente. Si yo en un legado te dejo todo el contenido de mi cuenta de correo electrónico que está en Telmex o que está en mi computadora o donde sea un repositorio electrónico fijo, móvil, una nube o en internet, en realidad lo que te estoy dejando es una llave de acceso restringido, pero no es la llave la que te estoy disponiendo o transmitiendo. Lo que te estoy dejando en un sentido coloquial o literal es todo aquello a lo que accedes o a lo que llegas a través del ejercicio precisamente de la clave de la cuenta para poderle dar contenido porque de lo contrario la cláusula o la disposición sería absurda en tanto solo te estuviera entregando o transmitiendo una cuenta o un alfanumérico que no te permita acceder a algo más. Es correcto esto, ¿no? Totalmente y siempre y cuando sean bienes transferibles que no estén bajo licenciamiento. Ha generado gran confusión el ponerle al iTunes comprar música o en Kindle comprar libros realmente no los estás adquiriendo, estás adquiriendo el licenciamiento y esto ha generado inclusive demandas o con datos de demanda en Estados Unidos en relación a estos temas, ¿no? Entonces me parece importante que estemos conscientes de ello y efectivamente creo que es una una reforma declarativa informativa muy útil en algunos aspectos con elementos constitutivos que no no estaban y que me parece importante tener en cuenta, ¿no? Yo con eso cerraría este tema para no extendernos y repasar si estás de acuerdo que tengas algo más que comentar delegado al público abierto por videoconferencia dice la ley por medios electrónicos y pues nada más como antecedente decir que la pandemia que estamos viviendo la pandemia por COVID-19 provocó que en el Congreso de la Ciudad de México se presentaran diversas iniciativas en materia de testamento en concreto las más importantes iban dirigidas a revivir el testamento hológrafo que era aquel otorgado de puño y letra del testador y que realmente era una necesidad por las personas hospitalizadas o contagiadas el otorgar testamento entonces hubo bastante inquietud de algunos diputados en este sentido y por lo tanto bueno se planteó esta solución de un testamento por videoconferencia que en las pláticas previas que hemos tenido tú y yo pues realmente aunque diga el código civil por medios electrónicos ya veremos que no es del todo así o sea si son medios electrónicos pero no se firma a través de de medios electrónicos entonces no sé si tú quisieras exponer la este testamento público abierto en casos de emergencia en casos extraordinarios claro Carlos a ver aquí hay una precisión te robo un comentario introductor que es muy muy importante porque es parte de las aristas de la reforma la inclusión del artículo mil quinientos veinte bis que es el que ahora regula precisamente este testamento electrónico efectivamente introduce un testamento electrónico si es una novedad y la aplaudimos porque al final del día tiene una coyuntura real no es una ficción el legislador no reformó la realidad al contrario reconoció ante la pandemia que estamos viviendo la imposibilidad material de poder acudir a asistir ante un notario físico materialmente con el riesgo de transmisión para otorgar un testamento público abierto ordinario es decir en entrevista presencial con expresión de ideas presenciales con la elaboración de un proyecto por parte del notario con la redacción por parte del notario por la lectura en voz alta por parte del notario y la manifestación de conformidad mediante firma del testador o la testadora ante esta imposibilidad material que sigue vigente sigue presente y nos falta un buen tramo por delante de tiempo pues el legislador dice tengo que encontrar una manera supletiva y lo más segura posible no se puede todo en el todo es de lo que se puede lo que se rescata pero tengo que encontrar una manera supletiva para no negar este derecho superior que es el derecho a la libre disposición de los bienes para después de la muerte este es uno de los elementos que se toman por parte del legislador para poder determinar esta alternativa o esta potestad que se tiene para el otorgamiento del testamento ahora bien el testamento es un testamento electrónico pero lo electrónico es un género el testamento si tú lo quieres ver bajo la perspectiva de ser testamento electrónico a la luz de la manifestación de la voluntad por medio de firma electrónica no tiene nada de electrónico pero el legislador no se refiere al testamento electrónico a la luz de que el testador firme electrónicamente y el notario firme o autoriza definitivamente el documento vía electrónica con su firma electrónica notaria no porque lo electrónico va más allá de la firma electrónica es electrónico porque los medios o las herramientas a través de las cuales el testador solicita el servicio a la notaria o al notario y esta entrevista orienta interpreta y asesora para el otorgamiento final del documento todo esto se desarrolla a través de una plataforma electrónica en concreto a través de una videoconferencia esto que estamos haciendo ahora este ejercicio donde estamos conectadas 136 personas en tiempo real y que nos estamos viendo bueno los que tenemos abierta la pantalla y nos estamos escuchando y estamos interactuando expresando replicando y replicando o contra replicando en tiempo efectivo esto es una herramienta y un claro ejemplo de cómo se podría otorgar este testamento electrónico a través a través de una videoconferencia y terminando hoy la videoconferencia se levanta un instrumento notarial en la oficina del notario y se autoriza el testamento como testamento esto es a lo que se refiere la reforma Carlos cuando se habla de un testamento electrónico pero no es que el notario esté trabajando en un protocolo electrónico sigue trabajando en su protocolo papel no es que el usuario o el testador firme electrónicamente es más no firma el documento tiene todo menos la firma y tercero el notario firma de manera autógrafa en el texto de su protocolo y autoriza con su sello de autorizar dándole efecto de testamento si quieres para hacer un ejercicio práctico Carlos me voy a permitir plantear a grosso modo el desarrollo del testamento el desarrollo del testamento presupondría o presupone más bien que el testador o la testadora se encuentre en alguna de las cuatro circunstancias del artículo 1500 bis me voy a permitir leerlas y lo dijiste bien son producto de la pandemia que vivimos y sobre todo en el contexto del año pasado donde estábamos todos marginados guardados encerrados dice el artículo 1520 bis que existen cuatro situaciones conjuntivas o alternativas pero se tiene que cubrir por lo menos una para legitimar el otorgamiento de este testamento de ahí que sea un testamento urgente uno que el testador se encuentre en peligro inminente de muerte no haré comentarios subjetivos ni criterios de valorización particulares dos que sufra una enfermedad grave o contagiosa tres que haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida y cuatro que se encuentre en un lugar que de manera excepcional no le impida acudir de modo personal con el notario si se cubren estas cuatro circunstancias ahorita haré algunos comentarios a continuación esto solo es un comentario introductorio si se cubre alguna de estas cuatro o más de estas o las cuatro circunstancias se habilita el otorgamiento de este testamento urgente a través de videoconferencia y entonces lo que hace el notario y el testador es estar interactuando en una videoconferencia el notario grabará precisamente la expresión de voluntad del testador o de la testadora la conservará en un repositorio electrónico y redactará por escrito el documento en su protocolo papel ordinario firmándolo y autorizándolo con su sello cubriendo el proceso ordinario de un testamento a grandes rasgos no me pronuncio el contenido y las declaraciones y manifestaciones que tiene que hacer el testador el notario asesora vía videoconferencia escucha a través de videoconferencia redacta a través de videoconferencia plasma en el documento o en el protocolo notarial papel escrito el testamento a través de la videoconferencia y obtiene la conformidad y manifestación de adherencia del testador o testadora a través de la videoconferencia de manera supletivo complementaria el notario grabe el audio y video la grabación no es el testamento es únicamente un respaldo que tiene el notario para justificar la integración del texto o el contenido del propio testamento y entonces lo autoriza y lo firma en papel digamos que para poder contextualizar entender en la práctica de modo correcto cómo sería una escena de otorgamiento este testamento lo que hace el testador es todo menos firmar el documento no me pronuncio en la parte técnica de las incapacidades del lugar de otorgamiento de las expresiones o manifestaciones o declaraciones bajo protesta que tiene que hacer el testador pero en términos generales implica una herramienta de videoconferencia ¿es correcto Carlos? totalmente correcto y la verdad es que me parece que este testamento el legislador lo que hace es conferir una gran fuerza a la fe pública del notario ¿no? a la interacción que en tiempo real tiene que tener el notario y que en realidad viene de alguna manera a plasmar en el protocolo del notario con la única firma que es la de autorización del testamento del notario todo lo sucedido durante esa circunstancia de videoconferencia me parece muy interesante este testamento porque dentro de los parámetros de la unión internacional del notariado hay países y hay casos donde efectivamente pues no no se requiere la firma y se confía plenamente en la fe pública incluso aquí mismo dentro de nuestra legislación ya teníamos los casos de ciertas cierto tipo de fes de hechos notificaciones requerimientos etcétera en donde son exclusivamente autorizados por el propio notario sin la comparecencia del requerente por supuesto que un testamento como acto desde el punto de vista doctrinal de carácter solemne pues requiere requiere de una serie de circunstancias plasmadas en el 1520 ter que efectivamente pues se basan en una serie de declaraciones del propio del propio testador y que realmente en ese sentido liberan al notario de la responsabilidad en la nulidad si hubiera nulidad de este testamento ante cualquier declaración falsa del testador o en su caso de alguno de los testigos que estuviera en ese testamento si es que lo hubiera entonces esto me parece destacable me parece que se plasmó por el legislador un vehículo para poder dar solución a estas circunstancias extraordinarias y creo que creo que en ese sentido se refuerza la fe pública el tema el tema de la videoconferencia simplemente se resguarda por el notario ahora podemos hacerlo a través de la red integral notarial en el sistema informático del colegio de notarios y en ese sentido tendremos una permanencia de esa videoconferencia celebrada en el otorgamiento del testamento que la videoconferencia Carlos no es el testamento únicamente es un complemento o respaldo es correcto el testamento sigue siendo un instrumento conformado por el notario sigue siendo papel sigue siendo firmando un papel pero no lo firma el testador o la testadora porque justo la legitimación o la razón de esta reforma es la imposibilidad de comparecencia ante el notario pero aquí hay que hacer Carlos una precisión muy importante el hecho de que el testador o la testadora no comparezcan a la notaría físicamente no se entrevisten en tiempo real con el notario no significa que se puede otorgar en cualquier parte del mundo es correcto el presupuesto normativo el texto de la norma el texto del código civil adicionado o reformado prevé expresamente que el testador o la testadora deberán de encontrarse dentro de la ciudad de México y lo declararán bajo protesta en el acto solemne de otorgamiento al notario si es así ¿no Carlos? es correcto si no se abriría entonces Carlos querido pues la selva y la jungla de todos contra todos y entonces yo no sé si estás en Nueva York estás en Buenos Aires estás en Europa y pretende se establece por un criterio de seguridad por la propia naturaleza y la trascendencia del testamento de que el testamento sigue siendo otorgado dentro del territorio y en un principio de reconocimiento de actuación del notario que los notarios públicos podemos actuar actuar física o electrónicamente pero desde la ciudad de México independientemente de dónde surtan efectos los hechos o los actos respecto de los cuales demos fe como el notario no puede material es un imposible material no puede materialmente cerciorarse de si es falso o verdadero que el testador o la testadora estén en una videoconferencia en la ciudad de México en alguna de las 16 demarcaciones territoriales el legislador recurrió a la única fórmula que podía recurrir la declaración bajo protesta y efectivamente el notario en esta cuestión así como que el testador se encuentra libre de coacción está libre de responsabilidad de hecho las únicas dos grandes declaraciones bajo protesta que le piden al testador o la testadora en este testamento manifestarle y otorgarle al notario son dos que se encuentra en la ciudad de México y que se encuentra libre de coacción todo lo demás ya va a depender de la propia valoración amplia y el criterio subjetivo y objetivo del notario para determinar si otorga o no otorga el testamento ¿es correcto Carlos? totalmente correcto además hay que considerar que las formalidades lo dice así esta reforma las formalidades se practican en acto continuo que comienza con la lectura del testamento pero sin necesidad como decías de que el testador y en su caso los testigos firmen y solamente se autoriza con el sello y la firma del notario perdón Carlitos ¿qué tanto en esta misma sinergia qué tanto pregunta de opinión estrictamente personal que no es de ejercicio de profesión o institucional ¿qué tanto la función del propio servicio de fe pública notarial del notariado latino en el sentido de asesorar interpretar proponer no llegue a confundirse en este tipo de testamentos o de videoconferencias de soporte al instrumento notarial de otorgamiento del testamento ¿qué tanto se trastoca la función de asesoría y los replanteamientos que el notario le hace al testador no como una presunción de influjo contrario a su libertad sino en una verdadera como lo hacemos todos los días conformación de una voluntad espontánea libre pero que tenga pleno conocimiento del alcance jurídico de lo que está expresando ¿qué tanto pudiera esto prestarse a una presunción de influjo contrario? Me parece que no en el sentido de que la solemnidad del testamento comienza con la lectura y el propio 1520 bis establece que si en la fracción primera que si las circunstancias lo permiten el testador podrá haber hecho con anterioridad del conocimiento del notario el contenido de su voluntad de tal manera que se puede tener una o varias entrevistas previas antes del otorgamiento del testamento por supuesto estas no requieren de ser videograbadas ni requieren de ningún elemento adicional como lo hacemos presencialmente con cualquier otro testador de tal manera que me parece que no se trastoca y que no habría un flujo contrario de tal manera que pues pienso que que no pasa nada en ese sentido pero hay que tener cuidado al momento de otorgar el testamento de hecho la videograbación claro que la videograbación es recomendada o exigida al notario pero no es el testamento mismo como estamos comentando y lo dice el texto del código civil la videograbación se mandato se instruye a propósito del otorgamiento del testamento y desde la reforma de 1994 al código civil federal local ahora de la ciudad de México precisamente la continuidad o la unidad del acto la simultaneidad se inserta a partir de la lectura la expresión de conformidad y la firma por parte del testador testador y la autorización eso continúa la videograbación está exigida para aquella entrevista específica de lectura a partir de la lectura del testamento para soportar la falta de firma ¿no? es correcto Alfonso no sé si tengas algún comentario adicional o pasamos ya realmente al verdadero testamento digital que es el testamento público abierto en la actuación digital notarial No te escuché Adelante continuamos y me gustaría que tú abrieras el planteamiento de esta actuación en el entorno digital Sí bueno platicaremos más adelante de la actuación digital notarial el artículo 1520 se encontraba derogado y se aprovechó este espacio para incorporar el testamento público abierto en la actuación digital notarial y este es un verdadero testamento electrónico es un testamento digital es un testamento otorgado totalmente por mensaje de datos y que genera un documento electrónico que es firmado por el testador y en su caso por los testigos mediante la firma para la actuación digital notarial del prestatario del servicio notarial en este caso el testador y los comparecientes que pudieran existir dentro del testamento que son los testigos y es autorizado por el notario con su firma electrónica notarial este es un testamento que sigue prácticamente las mismas reglas que el testamento público abierto en soporte papel salvo las especiales ya que es otorgado a distancia cumpliendo con todas las formalidades del código civil y que establece la ley del notariado para la ciudad de México hay que mencionar que esta actuación digital notarial como lo comentaremos también más adelante se estará desarrollando de acuerdo a los transitorios de esta reforma dentro de los siguientes dos años de tal manera que este testamento totalmente hecho por mensaje de datos todavía no es posible otorgarlo se encuentra una vacacio legis de tal forma que tendremos una bueno ya tenemos una plataforma cifrada y cerrada para interactuar con los prestatarios del servicio notarial actualmente solamente es una interacción entre los notarios y el colegio de notarios y esto se desarrollará para abrirse hacia todos los prestatarios del servicio notarial que hagan su registro dentro de la propia plataforma para poder firmar instrumentos notariales incluyendo testamentos entonces a grandes rasgos el contexto no te escuchamos Alfonso sigue siendo un testamento general sigue siendo un testamento que cubre las mías formalidades sucesivas que debe de cubrir el notario en cuanto a la lectura la manifestación de conformidad y la firma y esta diferencia de la anterior de videoconferencia si es un testamento que tiene firma electrónica tanto por parte del testador o la testadora como por parte del notario o la notaria es importante precisar lo que señala Carlos este testamento no lo vamos a poder ver en la práctica hasta el año 2023 Carlos porque efectivamente el artículo tercero transitorio del decreto publicado en la Gaceta de Gobierno del 5 de agosto 4 de agosto de este año establece que hasta después de dos años se podrá actuar o contratar en el protocolo digital y por tanto los usuarios del servicio notarial no pueden interactuar con nosotros si no se tiene esta herramienta tanto de firma electrónica de ellos como de firma electrónica pero en un repositorio que es el protocolo digital que se desarrollará como nos comentarás más adelante en una plataforma del colegio de notarios de la Ciudad de México un primer planteamiento Carlos este testamento vamos a pensar que ya estamos en el año 2023 revolucionando un poco el tiempo este testamento permite que el testador y la testadora no estén presentes en la notaría o solo tiene de digital que no firman de modo autógrafa pero están presentes desde el principio hasta la firma en la notaría con el notario o con la notaria ¿qué alcance tiene? o yo voy a poder registrar primero mi firma en una plataforma electrónica y verificada con ese registro de identidad y capacidad puedo después acudir electrónicamente hablando que no físico materialmente a alguna notaría para otorgar el testamento protocolo digital ¿qué debemos de entender o hay que esperar las reglas de uso y la concatenación de eventos hasta dentro de dos años? no lo que debemos entender en la actuación digital notarial es la actuación a distancia en todos los instrumentos notariales en todo tipo de escrituras o actas por lo tanto este testamento está incluido dentro de ello y podrá hacerse a distancia siempre y cuando la persona esté dentro de la Ciudad de México o se podrá hacer dentro de la propia notaría si ya es un mecanismo pues ya bastante bastante ordinario en ese momento en el 2023 para quien empiece a utilizar estos mecanismos la verdad es que no tiene limitantes en ese sentido y la firma electrónica el certificado de firma electrónica como veremos a continuación es un certificado de firma electrónica avanzada y bueno con la incorporación o la autenticación previa de biométricos para poder utilizarse ¿no? entonces ya así podremos estar presentes o no en sede notarial ¿no? es correcto sí correcto y entonces aquí vienen a tener Carlos más relevancia aquellas no son las únicas pero aquellas cualidades o características válgame la expresión jurídicas que tiene la firma electrónica que entre otras cualidades es durante el periodo de vigencia del certificado digital o del sello que la contiene o la respalda pues tener una presunción de identidad y capacidad del sujeto titular de la firma ¿no? es correcto y además de que para poderse registrar en la plataforma se levantará un instrumento electrónico con una serie de requisitos que en su momento si da tiempo podremos comentar y tendremos que registrar también sus elementos biométricos para interactuar en esto y esto se vuelve más interesante Carlos porque el testamento anterior no es teleelectrónicos no es el del protocolo y firma electrónica el que acabamos de comentar en relación al testamento de videoconferencia el testamento para llamarlo en la práctica urgente el de la pandemia este de videoconferencia que este sí está en vigor porque no se otorga insistimos en protocolo electrónico cuando lleguemos a la vigencia de la norma y se hayan hecho las adecuaciones tecnológicas para el protocolo digital y que todo se pueda firmar vía electrónica pues existe la posibilidad querido Carlos de que ese testamento extraordinario de videoconferencia pues lo podamos otorgar ya en un principio reforzado de seguridad para que sí se firme siempre y cuando el testador tenga firma electrónica y haya hecho este preregistro en algún momento previo pues podemos otorgar ese testamento urgente en protocolo electrónico ¿no Carlos? Es correcto así es Porque no son figuras que están excluidas ¿no? No, para nada se podrían hacer de esa forma también así es pero ya realmente la urgencia o la circunstancia pasaría a segundo término si podemos estar en contacto en línea y a través de este canal cifrado y seguro que es una red privada con los usuarios del servicio Voy a hacer nada más una precisión adelantándome Carlos algo que comentarás en la fecha en la ficha 5 bueno en la última en el último o de los últimos planteamientos del día de hoy que es en relación estricto a la plataforma y al protocolo digital o electrónico pero al final del día la la ventaja que da la herramienta del protocolo electrónico y el instrumento digital precisamente presupone que el usuario en este caso el testador tuviera firma electrónica avanzada o firma electrónica reconocida por la agencia digital o por el gobierno de la ciudad de México para todas aquellas personas esto es importante precisar Carlos para todos aquellos testadores o testadoras que no tengan firma electrónica ni la firma electrónica avanzada ni la firma electrónica del gobierno de la ciudad pues no van a poder otorgar un testamento electrónico porque la llave o la firma electrónica pues es la actuación en un continente electrónico que es el protocolo digital esto es importante precisarlo pero pueden obtener o se puede crear si al mismo tiempo el notario o la notaria son certificadores de firma prestan servicios de certificación pues se le puede dotar al usuario que no tiene firma electrónica de una firma electrónica para que a posteriori pueda actuar en el protocolo digital ¿no? es correcto así es así sería muy bien hay preguntas muy interesantes pero no vamos a acabar yo creo que las va a recopilar nuestro querido doctor Alfredo Reyes la verdad es que bueno está surgiendo mucho interés en este tipo de cosas como si tener una firma para la actuación digital notarial implica ir en contra del principio de neutralidad tecnológica etcétera no solamente son mecanismos de autenticación no es así y la firma electrónica que actualmente usamos los notarios para la digitalización de nuestro protocolo es la firma el certificado de firma electrónica del SAT entonces bueno realmente ya entraremos a esos detalles y me parece no sé si estés de acuerdo que debemos pasar ya al tema de contratación electrónica en materia civil conformación del consentimiento etcétera para que también entremos en este punto porque si no se nos va a ir el tiempo si aquí a grosso modo la reforma en materia de contratación electrónica nos gustaría ubicarla además topográficamente así está regulada dentro de la teoría general del contrato a su vez dentro de la teoría general de las obligaciones de tal suerte que todos los comentarios las precisiones y la reforma publicada y vigente porque esto ya está vigente se refieren precisamente a el acto jurídico en general que abarca tanto los actos jurídicos unilaterales como los actos jurídicos bilaterales y en específico los contratos pero abarca cualquier otro acto jurídico esto es muy importante precisarlo todo lo que ahora comentamos y ya se reformó está en vigor se refiere en general a actos jurídicos que pueden ser desde un testamento en el caso de unilaterales en el caso de bilaterales un contrato una compraventa un contrato constitutivo asociativo de una sociedad civil una sociedad de otro tipo pero también actos jurídicos complejos como puede ser la toma de resoluciones por parte de órganos deliberativos como son juntas de asociados o asambleas de socios o asociados en materia de asociaciones civiles y en materia de sociedades civiles o sea todo lo que se comente sobre firma electrónica y sobre contratación electrónica pues debemos de proyectarlo en términos del artículo 1859 del código civil en un principio extensivo de aplicación a cualquier otro acto jurídico independientemente de que sea unilateral sea bilateral o sea otro cualquier tipo de convenio ¿qué pasa con la reforma? con la reforma recién publicada lo que se dice es que ahora cuando la ley porque es un régimen de excepción el principio formalismo como elemento de validez del contrato del acto jurídico la regla general sabemos es el consensualismo cuando de manera excepcional la ley te pida la forma escrita ahora tú tendrás como particular como destinatario de la norma la facultad potestativa de firmar ya sea en un documento papel con firma autógrafa como siempre lo hemos venido haciendo o ya sea en un documento electrónico xml pdf a través de tu e.firma la firma electrónica avanzada o alguna otra firma electrónica reconocida por el gobierno de la ciudad de México tienes un derecho de opción es lo que te da la reforma que es firmar autográficamente y contratar autográficamente opción uno o la opción dos es contratar electrónicamente en un documento electrónico y además con una firma electrónica debo de precisar carlos que esta reforma también es declarativa es de reconocimiento porque ya el artículo 1803 del código civil tanto federal como local al igual que la materia comercial o mercantil más tiempo atrás reconocen que tú puedas contratar en un consentimiento expreso a través de medios ópticos a través de medios electrónicos o a través del uso de cualquier tecnología eso ya existía y eso no cambia con la reforma de hecho si nosotros vemos el artículo 1803 del código civil federal que regula las distintas formas del consentimiento expreso y tácito no es trastocado porque este ya preveía precisamente la contratación vía medios electrónicos pero eso no se refiere a la firma porque puede haber ciertos contratos que se celebren por escrito pero que no requieran firma en el sentido de que no pasen en instrumento notarial lo que se adecuó o se reformó fue el artículo 1834 del código civil que presupone que el contrato sea simplemente formal o sea que el contrato se celebre por escrito pero que además el tipo de escrito que se pida adicionalmente para los notarios sea un instrumento público cuando la ley te pide que celebres un contrato por escrito el usuario el contratante el participante del acto podrá utilizar entre firma autógrafa y firma electrónica y ahí todavía no llegamos al notario eso ya está en vigor hoy Carlos Catallo le puede vender a Alfonso Gómez Portugal un bien mueble aunque es un contrato consensual pero decidimos hacerlo en documento o en escrito y lo podemos hacer Carlos en un documento electrónico y podemos firmar tú y yo con una firma electrónica ese es el estadio o la fase 1 para después llegar a la fase 2 que es el instrumento público notarial ¿no? Sí es correcto yo creo que sí es declarativa la reforma sin embargo era importante o sea a ver por ahí veo inquietudes en el chat que dicen bueno esto ya no es inventar nada ya estaba en el código civil federal sí de acuerdo se sigue se sigue en los parámetros de la ley modelo de un citral en ese sentido ¿no? para la contratación estoy de acuerdo pero hay que distinguir porque nuestro nuestro régimen constitucional es un régimen y el código civil federal solamente era aplicable para efectos de supletoriedad del código de comercio entonces yo no yo no estoy diciendo que no haya gente que ya firmaba contratos civil contratos de naturaleza civil totalmente civil con firma electrónica pero pero efectivamente me parece me parece que el legislador lo que quiso hacer aquí es dejar muy claro que era posible hacerlo y segundo que no iba a permitir porque no era el mismo tratamiento que el del derecho mercantil una firma electrónica simple sino que para los contratos formales pues se iba a requerir una firma electrónica avanzada de tal manera de tal manera que en ese sentido si hay una distinción respecto del código de comercio y de la contratación en materia mercantil me parece me parece importante y podemos entrar en muchas consideraciones que estamos viviendo a diario con las plataformas de firma electrónica simple ¿no? este pero bueno quizás no sea materia de esta plática pero sí en realidad creo yo que el legislador y no fue no fue en esta reforma sino en en el 9 de enero de 2020 reformó primero el 1803 y dijo que el consentimiento expreso se manifiesta verbalmente por escrito o por medios electrónicos ópticos o por cualquier otra tecnología de tal manera que ya en el ámbito local de la Ciudad de México hay un primer reconocimiento apenas el año pasado en enero en 2020 de esta posibilidad y por otro lado bueno ya la contratación entre presentes del 1805 que se equipara a la oferta hecha por teléfono o este a la a la que ahora se incorpora a través de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología insisto ya estaba en el Código Civil Federal pero de dudosa aplicación en materia local para la validez de los contratos de los contratos formales entonces yo creo que sí es declarativa pero sí era necesario incorporar en el Código Civil Local estas disposiciones de tal manera que bueno sí pienso que es un si es atinado ¿no? por ahí alguien dice es que la firma electrónica lo usa un 10% bueno sí pero hay una intención de la Agencia Digital Innovación Pública de la Ciudad de México de sacar adelante la firma la firma CDMX que es una firma electrónica avanzada de acuerdo a la ley de ciudadanía digital que tenga todas las características propias para estos efectos y otros más ¿no? actualmente lo único que tienen es la llave CDMX para trámites administrativos pero no es no es otra cosa más que una clave y contraseña para interactuar en ciertos aspectos con la administración pública pero lo que se está pretendiendo es una firma electrónica avanzada y por supuesto todo lo que implica ¿no? o sea una una firma electrónica avanzada ya todos lo sabemos y las características propias de que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente al firmante de que al momento de la firma los datos de creación estaban bajo el exclusivo control del firmante y que es posible detectar cualquier alteración de la firma hecha después del momento de la misma y en cuanto a la integridad de la información de un mensaje de datos es posible también detectar cualquier alteración de esta hecha después del momento de la firma entonces esto le da una gran seguridad pública a este tipo de contratos formales y no se diga los de estructura pública porque si bien dices la regla es el consensualismo vámonos realmente a cuáles son consensuales consensuales tenemos mutuo depósito este como dato donación de menos de 200 pesos compraventa de bienes muebles bueno realmente son muy pocos por los contratos que realmente son consensuales entonces en este sentido me parece atinada la reforma me parece que va a otorgar seguridad jurídica que a veces y desgraciadamente cuando nos traen a protocolizar un acta de asamblea o unas ruas ¿no? otorgadas firmadas electrónicamente en una plataforma que no es de firma electrónica avanzada pues si tenemos algunas dudas en relación a cómo se creó esa firma si no hubo una suplantación del correo electrónico para la plataforma correspondiente y si no hubo posteriormente un tema también de poder o no conservar la integridad del mensaje de datos de manera permanente en esa plataforma aquí aquí no es así entonces bueno no sé qué comentario usted y quiero hacer nada más una precisión Carlos en base a esto a esto mismo porque si hay que distinguir y no no confundir cosas que coexisten en materia de contratación o de exteriorización de la voluntad o del consentimiento pero que no se confundan con la firma electrónica el artículo mil ochocientos tres del código civil ciudad de méxico y el federal permiten que tú puedas contratar y se considera que es consentimiento expreso a través de medios ópticos electrónicos o el uso de cualquier tecnología esto está previsto desde la reforma de dos mil veinte al código civil de la ciudad eso no se trastoca y contratar a través de medios ópticos tecnología o equivalente no significa firmar electrónicamente no necesariamente tú ahorita Carlos me puedes vender un bien inmueble en videoconferencia tú ahorita me podrías vender un inmueble de tu propiedad me lo puedes vender en esta videoconferencia cubriendo los requisitos de la oferta la aceptación y los requisitos mínimos esenciales de ese contrato de compra-venta el objeto el precio el consentimiento y las cláusulas que son de tipo esencial ese contrato le faltará la forma como elemento de validez y no hemos firmado ya se habilita desde enero del dos mil veinte que podamos contratar a través de medios electrónicos como es esta videoconferencia estará sujeto de prueba este es un elemento probatorio de que el contrato se celebró ¿qué diferencia habría entre esta videoconferencia Carlos y que tú y yo celebráramos un contrato por escrito? pues el tipo de prueba el elemento cualitativo de la calificación de la prueba de lo que en un juicio ordinario de firma de revendía o equivalente para el otorgamiento posterior de una escritura pública de compra-venta pues tuviéramos que acreditar a través de nuestro abogado litigante el artículo mil ochocientos tres permite contratar a través de medios de tecnología como pueden ser las videoconferencias los whatsapps un audio-video a través de un teléfono móvil pero ahí no hay firma electrónica eso ya eso ya siempre ha sido posible y está sujeto por su propia naturaleza de prueba a valoración judicial posterior en caso de controversia lo que se reformó es que cuando el contrato deba de revestir la forma escrita por disposición de ley en la teoría clásica del derecho civil contractual cuando el contrato sea simplemente formal se tenga el derecho de elección de firmar autográficamente o de firmar electrónicamente con la única limitante de que si pretendes firmar electrónicamente ante notario público no lo vas a poder hacer hasta dentro de dos años cuando existe el protocolo digital es correcto entonces contratos formales todos con firma electrónica avanzada de acuerdo a la disposición del legislador y esto fue ampliamente discutido en el congreso con las comisiones redactoras o sea no era equiparable al código comercio esta circunstancia realmente para facilitar el comercio podemos utilizar cualquier tipo de firma y así ha sido y ha resultado bien durante veinte años esta aplicación de la reforma al código de comercio desde el año dos mil y luego el dos mil tres pero definitivamente este pues aquí aquí se nos dijo no no va y es importante que lo tengamos en cuenta para estos efectos y creo que abona al estado de derecho yo creo que no necesitamos más inseguridad jurídica de la que ya tenemos en algunos aspectos no y si creemos que algunas plataformas que no que no en las que no se firma con firma electrónica avanzada presentan serios problemas en cuanto a la identidad a la posible suplantación del firmante y no nos dan estas seguridades que si nos da la firma electrónica avanzada pues de equivalencia funcional autenticidad integridad neutralidad tecnológica no repudio y confidencialidad ¿no? eso me parece que es importante y bueno pues no sé en este sentido Alfonso si tengas algún otro comentario en relación a esta ficha que es la pues la tercera no ya no Carlos por cuestión de tiempo ya no por cuestión de tiempo podríamos entonces pasar a las asambleas por videoconferencia si me permites nada más como introducción pues sabemos que en el derecho comparado hay algunos países con sistemas jurídicos incluso afines al nuestro como España Francia Colombia que ya contemplan en su legislación la equivalencia de las asambleas de accionistas efectuadas mediante asistencia física o mediante asistencia remota o virtual por medios telemáticos Estados Unidos Reino Unido también tienen soluciones afines en algunos de ellos solamente para sociedades de carácter mercantil pero en otros también para personas morales civiles en México como sabemos hay algunas iniciativas en el Congreso sobre todo la de los diputados Mariana Rodríguez Mieri Terán y Fernando Galindo Favela del grupo parlamentario del PRI que fue una iniciativa trabajada desde aquí desde la barra ¿no? y que en la cual también se dio vista al colegio de notarios en este sentido y bueno esa iniciativa desgraciadamente no fue aprobada en comisiones por lo que esta reforma está prácticamente congelada y bueno pues desgraciadamente no fue así en estos tiempos y volviendo al tema de la pandemia del COVID-19 y en relación a la sana distancia al distanciamiento social necesario que tenemos hoy en día la sociedad pues se ha visto forzada a adoptar este tipo de soluciones tecnológicas que permiten que la economía o las instituciones del Estado sigan funcionando hemos visto incluso que la Suprema Corte de Justicia ha habilitado el uso de medios telemáticos para llevar a cabo estas sesiones y resolver importantes asuntos que tiene bajo su responsabilidad bajo este contexto y siguiendo la corriente mercantil lo que se hace aquí es reformar y no establecer como requisito en estatutos se reforma el código civil para precisamente prever las asambleas de socios accionistas por medios de videoconferencia entonces a grandes rasgos y ya nos platicarás más tú pero es una asamblea de las SCS y de las ACS celebraba precisamente por videoconferencia la convocatoria debe señalar el medio electrónico la reunión debe grabarse y conservarse agregarse al acta respectiva y por otro lado el acta se firma por presidente secretario de forma autógrafa o con firma electrónica avanzada y también se incorporan las resoluciones unánimas fuera de asamblea en personas morales civiles esa es la introducción y esa es la parte general y digamos que es el contenido esencial Carlos una serie de precisiones en orden cronológico para reflexión de todos nosotros primeramente se introduce bien dice Carlos la posibilidad de que las juntas o las asambleas de socios asociados de asociaciones civiles y de sociedades civiles se puedan celebrar o realizar a través de videoconferencia y entonces se sustituye por la coyuntura actual la reunión presencial tienen una equivalencia funcional para efectos se pueden seguir no son excluyentes sino complementarias se pueden seguir reuniendo los asociados o los socios de manera presencial o pueden hacerlo a través de videoconferencia al final del día el elemento probatorio documental de seguridad sigue existiendo eso no se elimina porque el presidente y el secretario de la junta o la asamblea respectiva continúan con la obligación de levantar el acta respectiva esto es muy importante esta parte aparentemente intangible de reunirnos de liberar votar y tomar decisiones plurilaterales a través de medios electrónicos y no presenciales se materializa o concretiza con un elemento probatorio a través del acta el acta no viene a ser excluida se sigue levantando el acta y paradójicamente aun cuando la asamblea o la junta se hubiera celebrado a través de videoconferencia el presidente y el secretario pueden levantarla en papel esto es no por haber celebrado una videoconferencia el acta se tendrá que levantar electrónicamente se puede hacer una combinación perfecta nos podemos reunir por videoconferencia es responsabilidad única del presidente secretario y del órgano de administración conservar la grabación y como en cualquier asamblea antes de la reforma que se nos exhibía el acta en papel nosotros no podemos calificar si es falsa o no eso va más allá de lo posible material en tanto se cubran los requisitos estatutarios de la firma o de la suscripción del acta por presidente y secretario y de los demás asociados o socios que presentes hicieron firmar el documento el acta se sigue expidiendo se puede celebrar digo yo la videoconferencia y levantar el acta el papel y firmarse por presidente secretario de modo autógrafo o la dice la reforma segunda alternativa es que el presidente y el secretario habiéndose reunido la asamblea o la junta vía videoconferencia levanten el acta en documento digital y además la firmen electrónicamente se abre este abanico de posibilidades o te puedes reunir por videoconferencia levantando el acta en papel o te puedes reunir en videoconferencia levantando el acta digital pero en cualquier caso tendrá que estar firmada por presidente o secretario por un elemento mínimo tangible de seguridad y de preconstitución de prueba tanto por el presidente como el secretario autográficamente o por el mismo presidente o secretario electrónicamente y después Carlos ya que si tiene el documento físico o papel o el repositorio electrónico móvil o fijo que contiene el documento electrónico del acta firmada electrónicamente comparecemos con el notario pero yo quisiera hacerte un primer planteamiento de reflexión la mejor opinión va a ser la individual o particular de cada uno de nosotros ¿consideras que esta reforma está supeditada a que haya una reforma a su vez de estatutos para que se encuentre habilitada o la reforma está en vigor per se aun cuando no reformemos estatutos en uno u otro sentido? En mi opinión la reforma entra en vigor sin necesidad de reformar estatutos porque no hay un transitorio ni ninguna disposición que diga que para que opere se requiere una reforma estatutaria me parece me parece importante por supuesto que en los estatutos sociales de las asociaciones y sociedades civiles que se constituyan se incorpore ya esta posibilidad y que incluso si así se va a señalar en un futuro o se van a celebrar las asambleas en un futuro de esta forma pues ya esté incorporado en sociedades ya constituidas y que reformen sus estatutos pero me parece que aquí no hay esas limitantes que hemos tenido en algunos casos ¿no? Simplemente en la materia mercantil pues sí se establece que si los estatutos lo previeran pues se podrá llevar a cabo esto o se podrán celebrar resoluciones unánimes tomadas fuera de asamblea entonces creo que esta reforma tiene toda la intención de entrar en operación también como consecuencia de la pandemia de forma inmediata y con menos restricciones que las que tiene la materia mercantil porque la materia mercantil ahí sí habla de reunión en el domicilio social ¿no? este las personas morales las asociaciones civiles se podían reunir válidamente fuera del domicilio social porque no había ninguna restricción entonces aquí a diferencia de otras cosas o de la materia mercantil podrán estar en cualquier lugar los asociados ¿no? los socios entonces me parece interesante estos dos puntos no sé qué opinas tú y comparto completamente el criterio Carlos a mí y no sólo por una cuestión material porque no debemos de considerar que el alcance o la efectividad o la vigencia al 100% de una reforma tenga que estar supeditada o condicionada a interpretaciones coyunturales o a jurídicas pero me parece que aquí la parte jurídica de la pandemia y lo que estamos viviendo sí toma un peso específico relevante la ratio legis o el motivo de la reforma de gran parte de la reforma específicamente en materia de testamento videograbado no el electrónico y en materia de videoconferencias asociaciones civiles y sociedades civiles se obedece a la imposibilidad material de desplazamiento y a la coyuntura que estamos viviendo lo que presume jure de jure me atrevería a decir que es una reforma que debe de entrar en vigor de inmediato comparto el criterio habrá que cuidar mucho estos elementos mínimos garantistas ¿no? pensemos en una sociedad civil que ya se encuentra constituida no prevé nada en estatutos parten de esta misma interpretación de que entre en vigor al 100% y entonces se comienzan a convocar entre socios y cómo saber cómo te convoco te envío un correo electrónico le pido a su vez a un fenatario que certifique que te notificó te negaste o aceptaste la notificación te mando un whatsapp grabo la imagen es decir si tiene una serie de tonalidades o de aristas que si no hay una reforma previa de estatutos que es recomendable pero no constitutiva comparto tu criterio recomendable pero no constitutiva para habilitar el que se puedan realizar estas reuniones a través de videoconferencia pues pueden llevar una parte práctica de riesgo y sobre todo en un principio de análisis garantista derechos de audiencia de convocatoria de mínimos de asistencia de no hacer simulaciones de convocatoria con la pretensión específica de que este asociado no se presente electrónicamente hablando a la asamblea no sé qué opinas a este respecto no totalmente de acuerdo yo creo que una cosa es que si entre en vigor y otra cosa es tomar las medidas preventivas para estatutariamente prever todo lo que mencionas es recomendable es me parece necesario pero bueno definitivamente en mi opinión no 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 tenemos que reformar estatutos para que esto esté operativo desde el día 5 de agosto pero vale la pena hacer las adecuaciones correspondientes para un principio mínimo garantista donde a partir de cierta fecha o en sociedades o asociaciones nuevas ya todos los asociados presentes y futuros tengan conocimiento de los mínimos de convocatoria de llamamiento a través de videoconferencia y sepan pues ante las reglas claras cuáles son los efectos o consecuencias de esta reunión ahora yo yo te preguntaría y quizás para cerrar este tema y pasar al que sigue tu opinión en relación a que la reforma no previo no las sesiones de órganos directivos de órganos pues de representación como mesas directivas consejos de socios administradores etcétera solamente las asambleas pero creo que creo que esto tiene totalmente su respaldo para hacerse también de manera correcta e incluso ahí sí quizás mediante una reforma estatutaria pero tú que opinas al respecto y ahí considero yo ahí echaría a mano Carlos ya algo que había reflexionado al respecto yo considero que aquí sí la aplicación extensiva que mandata el artículo 1859 del código civil debe de ser llevado a todos aquellos órganos deliberativos discontinuos de representación como son los consejos de socios administradores o de directores en materia respectivamente de ese seso acés esto es si ya se permite que se firme electrónicamente con ley punto firma o la firma electrónica equivalente reconocida por el gobierno de la ciudad de México y así se conforme el consentimiento a la voluntad del acto jurídico y la naturaleza jurídica de las resoluciones tomadas por órganos deliberativos de representación es la de un acto jurídico luego entonces le puedo y le debo aplicar las mismas reglas de tal suerte que aunque la reforma no se refiere expresamente a órganos de representación o de administración ellos pueden tomar resoluciones a través de firma electrónica a través de un documento electrónico y en lo único en lo que yo tendría duda es si lo pueden hacer de manera presencial o no presencial me parece que también lo podrían hacer porque si el artículo mil ochocientos tres del código civil habilita para que el consentimiento se exteriorice a través de medios ópticos electrónicos o tecnología equivalente pues pueden estar los socios directores o los administradores reunidos en una videoconferencia y firmar electrónicamente o levantar un acta papel me parece que a través de la aplicación extensiva de la teoría del acto jurídico que lo permite repito el artículo mil ochocientos cincuenta y nueve del código civil CDMX se puede llevar también por la naturaleza del acto jurídico no sé qué opinas coincido contigo pero igual por violencia quizás valga la pena reformar estatutos reformar estatutos sí pero efectivamente coincido que atendiendo a la teoría general de las obligaciones a la teoría general del contrato este se puede se puede también de acuerdo bien no sé si tengas algún otro comentario a esta ficha para ir a la siguiente no ninguno Carlos con esto estaríamos cerrando el tema de código civil y me parece muy interesante ir hacia platicar nuestra experiencia desde el punto de vista tecnológico dentro del notariado a veces se piensa que los notarios estamos anquilosados no nos interesan las nuevas tecnologías la verdad es que llevamos ya mucho tiempo pues en un en procesos involucrados con nuevas tecnologías y en procesos que nos llevan a una modernización yo diría que son dos o tres factores los que han de alguna manera contribuido a que los procesos de innovación tecnológica y modernización se den de manera pues casi natural en el en el notariado en primer término la colegiación obligatoria de los notarios me parece que este es un tema fundamental en el que también en la barra se ha platicado muchísimo pero bueno nosotros por ley estamos colegiados de manera obligatoria y esto permite implementar de manera uniforme el uso de herramientas tecnológicas y realizar también aportaciones económicas necesarias para las inversiones que los colegios notariales van requiriendo a efecto de la innovación y la modernización tecnológica este es un primer punto sumamente relevante la colegiación obligatoria el segundo punto que me parece también trascendental para que el notario el bueno el notariado tenga una ventaja en estos procesos es que tenemos una ley del notariado que rige tanto el aspecto sustantivo como el aspecto adjetivo a la función notarial en donde se han venido incorporando prácticamente desde 2012 elementos que nos han ayudado a prestar nuestra función acompañado siempre de las herramientas tecnológicas de tal manera que esto ha mantenido ya prácticamente desde hace 20 años al notariado en una constante modernización por otro lado también un tercer elemento el carácter de una función pública sin que seamos funcionarios públicos pues si ejercemos una función pública como actividad descentralizada por colaboración lleva a que los notariados locales de la Ciudad de México sean considerados como actores primarios en las políticas de gobierno digital implementadas por los distintos gobiernos de tal manera que hemos participado en infinidad de desarrollos locales y federales para poder prestar nuestra actuación tú que has estado involucrado también Alfonso durante toda tu vida de notario en estos procesos y a nivel nacional estos primeros comentarios los compartes que podrías agregar al respecto no te escuchamos Alfonso perdón de lo que bien comentas Carlos comparto todo precisar o o redundar en el sentido y esto es importante el colegio de notarios de la Ciudad de México ha estado no es ni una imposición gubernamental ni es una ocurrencia de poco tiempo atrás me parece Carlos que desde hace más de una década o dos décadas hemos estado al tanto de las herramientas electrónicas precisamente como eso como herramientas electrónicas que deben de facilitar la prestación de los servicios de fe pública internamente la interacción entre los notarios y también frente a la ciudadanía y ahora estamos más conscientes de que no solamente las herramientas electrónicas y los conceptos de firma electrónica y de protocolo digital que a continuación inmediata te vas a referir son relevantes para efectos estrictamente notariales es decir de interacción entre colegas digamos sino que también tenemos una realidad muy reconocida y aceptada que es precisamente que estas herramientas electrónicas ya nos deben de permitir interactuar con los distintos órganos de gobierno independientemente de que sean funciones de tipo ejecutivo legislativo jurisdiccional y en un contexto federal estatal local o municipal esto me parece de superlativa importancia el colegio de notarios de la ciudad de México siempre ha sido proactivo es decir motu proprio ha buscado establecer dentro del marco normativo vigente para no generar ninguna ilegalidad o algún riesgo de ineficacia instrumental o contractual pues estar muy pegado a las herramientas electrónicas no solo en la contratación o frente a los usuarios Carlos sino en nuestra interacción con la autoridad ahorita nos vas a comentar muchísimas bondades que desde hace más de una década eran preocupación del colegio de notarios de la ciudad de México y ahora con estas reformas ya se nos da el marco normativo suficiente para que también podamos interactuar con la autoridad y la autoridad con nosotros tanto en materia fiscal en materia de prevención de lavado de dinero que es revolucionario este concepto y en otros tantos ámbitos donde las herramientas electrónicas notariales logran interactuar con la autoridad en cumplimiento de las obligaciones impuestas a notar ¿no? Exactamente Alfonso y coincido contigo o sea yo creo que el proceso de modernización del notariado en las herramientas tecnológicas se da precisamente en ese núcleo en la conexión de los notarios con la administración pública tanto federal como local esta es la manifestación más clara de la utilización de la tecnología en el ejercicio notarial cuando nosotros obtenemos un o tenemos un requerimiento de servicio notarial a través del principio de rogación el notario realiza todas las operaciones previas a la celebración del acto jurídico mediante la obtención de certificados de los registros públicos informes certificaciones de no adeudo de carácter fiscal constancias y autorizaciones de diversa índole atendiendo al tipo de instrumento de que se trata esto se ha venido arraigando de manera electrónica es decir la utilización de la vía telemática en una conexión con los distintos sistemas informáticos desarrollados por las autoridades respectivas en muchas ocasiones con la participación del notariado ha sido fundamental y por otro lado pues las declaraciones avisos documentos que damos post firma también se hacen vía telemática la inscripción en algunos registros públicos hacen también necesaria y desde dos mil desde dos mil doce tenemos en nuestra ley la posibilidad de expedir copias certificadas electrónicas o bien testimonios digitalizados tanto en la ley del notariado como en la ley registral y hemos venido utilizando estos mecanismos constantemente en el sistema integral de gestión registral el CIGER y lo mismo en los registros públicos inmobiliarios como el de la Ciudad de México procediendo después el notario a la conservación de las escrituras y de las actas en su protocolo y a la custodia del mismo de manera física y de manera más reciente de forma electrónica y es lo que platicaremos a continuación por otro lado y también es importante señalar que la actividad notarial como actividad esencial en esta pandemia designada así por los distintos gobiernos locales ha mostrado que el notariado sí se encontraba preparado para enfrentar la emergencia a través de estos medios telemáticos que permitieron continuar prestando el servicio a través de la obtención de toda esta documentación a la que me acabo de referir de no haber sido por las nuevas tecnologías desarrolladas durante varios años hubiese sido totalmente inútil considerar la función notarial como esencial porque nos hubiéramos quedado paralizados inmóviles y totalmente rebasados por los requerimientos cotidianos y no fue así hemos venido trabajando sin cerrar un solo día y gracias a estas herramientas desarrolladas prácticamente durante los últimos 20 años entonces esto llevó también y no sé si quieras platicar un poco al proceso porque tú has estado involucrado junto con la comisión entonces de informática y ahora de innovación tecnológica del colegio en los procesos de digitalización del protocolo entonces esta materialización de la herramienta tecnológica en la digitalización del protocolo la venimos arrastrando ya desde hace casi 10 años entonces no sé si quisieras tú platicar de ello para darle movilidad a la plata si Carlos claro precisamente esto ha sido producto de y hoy nos encontramos aquí de un proceso evolutivo insisto no circunstancial no accidental sino motivado por los distintos actores en este caso los notarios y el gobierno de la ciudad de México hace en concreto 2014 en el año 2014 se dio un primer paso a petición a petición del gobierno de la ciudad esta petición hecha al colegio de notarios de la ciudad de México con una reforma a la ley de notariado de la ciudad de México en aquel año para que precisamente los notarios comenzáramos a tener contacto con el mundo digital y en el primer ejercicio nunca se pensó en el protocolo digital nunca se pensó en la firma electrónica avanzada ni en la contratación electrónica como ahora lo estamos platicando con esta reforma del mes de agosto sino que en un primer paso Carlos el primer acercamiento porque además era algo novedoso incluso para la propia autoridad y por un tema de infraestructura de ellos y nuestra el primer paso fue algo tan simple y sencillo como establecer una equivalencia de protocolo digital a escanear o reproducir imágenes de los textos notariales de los instrumentos notariales de lo que son los folios o los protocolos encuadernados o empastados y los respectivos apéndices o los documentos soporte o base del otorgamiento del instrumento respectivo en una primera reforma se nos pide entonces comenzar a escanear a digitalizar y a conservar del modo que pudiéramos en archivos electrónicos en usbs en computadoras en repositorios fijos o dinámicos las simples imágenes entonces digamos Carlos que en un primer paso o en un primer momento lo electrónico hace 10 años el primer contacto del electrónico era respaldar y conservar imágenes pero ya que tuvimos respaldadas y conservamos las imágenes de los distintos instrumentos notariales la interrogante que teníamos era ¿qué hacemos con esto? la autoridad dijo bueno pues me lo tienes que transmitir o me lo tienes que transportar una vez que tú entregues tus protocolos papel en el periodo legal que es de 5 años pues yo también tenga los elementos electrónicos de imágenes para una reproducción más dinámica posterior y ahí hubo un primer acercamiento donde digitalización de manera muy arcaica y de manera muy rústica era escanear fotografiar y conservar imágenes de protocolos y de documentos cobraban en los apéndices del instrumento sí efectivamente y digitalizar el protocolo no es lo mismo que protocolo digital digitalizar el protocolo lo venimos haciendo de tiempo atrás pero entonces precisamente en el colegio a través de las de varias comisiones se pensó en la manera en cómo debía resguardarse toda esa información digital todo ese acervo como decíamos en la carta del UNESCO preocupa ¿no? su posible pérdida y que obviamente la seguridad que requiere el resguardo tanto físico como electrónico del protocolo notarial pues tenía que ser desarrollada de manera muy muy puntual y fue así como en el año dos mil dieciocho en la nueva ley del notariado para la Ciudad de México publicada el once de junio de dos mil dieciocho y que ahora se reforma el cuatro de agosto dos mil veintiuno se incorpora precisamente una plataforma cerrada y uniforme para todas las notarías de la ciudad con los más altos estándares de cómputo en la nube y de ciberseguridad existentes y que utiliza la firma electrónica notarial con un certificado de firma electrónica avanzada y con medios como decíamos hace rato de autenticación de reconocimiento facial y de voz que ya desde el año dos mil diecinueve estamos utilizando todos los notarios de la Ciudad de México y en donde podemos ya estos archivos electrónicos subirlos a la nube privada y poder tener un resguardo absoluto del protocolo y para poderlo hacer utilizamos un dispositivo de firma utilizamos nuestro teléfono celular como un aplicativo de firma en donde ponemos nuestro rostro nos identifica el biométrico facial hace un reconocimiento de voz y posteriormente pasamos la llave privada de la firma electrónica avanzada a efecto de poder ir remitiendo al sistema informático del colegio todos estos archivos lo cual representa un gran avance de no nada más este tema arcaico de digitalizar sino ya un avance de utilización de pues tecnologías o nuevas tecnologías de la era digital como son los biométricos la explotación del big data para muchos fines que tenemos la utilización también de elementos de inteligencia artificial dentro de esta plataforma y el cómputo en la nube entonces es una plataforma desarrollada durante ya bastantes bastantes meses que ya está operativa en su módulo 1 desde 2019 y en su módulo 2 en el 2000 perdón en el módulo 1 2020 módulo 2 2021 este sistema informático previsto en la ley del notariado es una plataforma tecnológica e informática del notariado de la ciudad de México desarrollada y administrada por el propio colegio de notarios que incorpora factores de autenticación y que permite entre otras cosas la actuación digital notarial a la que nos referiremos en un momento y que empezará a operar en dos años así como llevar a cabo la prestación de servicios de certificación y garantiza la seguridad y eficacia en la emisión y recepción tanto de comunicaciones como de documentos a través de medios electrónicos entonces pues es un orgullo del notariado tener esta red integral notarial ya operativa y será precisamente este sistema informático el que sirva para la actuación digital como una punta de lanza es un sistema desarrollado por la comisión de innovación tecnológica con respaldo de distintos consejos del colegio de notarios por conducto del instituto politécnico nacional es una plataforma open source es una plataforma de código de código abierto propiedad del colegio de notarios de las opciones ¿no? Alfonso y sobre todo para continuar en la parte importante que es el protocolo digital estricto sensu Carlos precisar que parte de las novedades esto me parece muy importante parte de las novedades de esta estructura digital o de este mundo digital que provee ahora con la reforma desde hace dos décadas por los trabajos del colegio de notarios de la ciudad de México implica una transformación de una herramienta que no sirve exclusivamente para trabajar entre notarios esto es muy importante me parece que es de las cuestiones superlativas más importantes la autoridad también va a tener llaves de acceso cubriendo por supuesto requisitos de seguridad de secreto profesional de garantía de audiencia de fundamentación de motivación para poder acceder a la plataforma electrónica voy a poner un ejemplo muy simple Carlos dentro de tres cuatro años cualquier abogado litigante podrá ofrecer un instrumental pública pidiéndole una autoridad jurisdiccional que inspeccione o verifique un instrumento notarial a través de la plataforma ¿es correcto esto? es correcto es correcto obviamente con los permisos y llaves de acceso muy muy particulares o simplemente a través de APIs o de mecanismos de web service pero si hay esa posibilidad tanto de conexión como de interoperabilidad es una revolución siguiente supuesto la autoridad fiscal pretende hacer un proceso de revisión ante una posible caducidad prescripción de un impuesto o a través de un tema de confirmación o verificación el notario ya no tiene que llevar antaño o el particular el contribuyente directo los tres kilos en el diablito de los testimonios y de las hojas con el sello y la firma del notario la autoridad fiscal federal podrá interactuar con la actuación del notario y con audiencia digital con comparecencia digital del notario a través de este dispositivo nube electrónica notarial propiedad del colegio de notarios y de la ciudad para poder verificar y realizar el ejercicio de facultades de comprobación en materia de prevención de lavado de dinero Carlos los notarios podemos realizar un análisis efectivo de los usuarios de los servicios para determinar procesos y periodos de acumulación rebasar umbrales presentar avisos y atender requerimientos de información y aquí podría extenderme Carlos no es el propósito de esta charla para decir todas las ventajas o bondades de interacción con las autoridades en los distintos niveles que esta plataforma digital transmite el logro de este esfuerzo mixto que tiene el punto de partida en el colegio de notarios de la ciudad interactuando con el gobierno propio de la ciudad es que son herramientas que permiten la interacción con las autoridades no son herramientas cerradas en el sentido de que los únicos usuarios y verificadores de información sean los propios notarios es también la propia autoridad y esto transforma el mundo incluida la parte procesal porque las pruebas que se exhiben a través de documentales públicas notariales siguen siendo documentales o instrumentales públicas notariales sujetas a las reglas de valoración procesal establecidas en las legislaciones procesales pero que ahora se vuelven más dinámicas o versátiles a través de esta herramienta por supuesto Alfonso y la verdad es que lo que dices tiene todo su sustento en la gran cantidad de datos que se generan en las notarías o sea el aprovechamiento del big data de todo lo que generamos los notarios a diario para efectos de nuestra actividad cómo procesarlos administrarlos con propósitos entre otros de carácter estadístico para la función notarial para la ciudad de México de prevención de lavado de dinero a través de las de estas herramientas de la era digital la verdad es que no tiene no tiene fin o sea es estamos viendo que esta plataforma está siendo sumamente apreciada ¿no? por las distintas autoridades en virtud de toda la información que nosotros acumulamos y que antes no podíamos dispersar de la manera como la vamos a poder lo estamos haciendo lo vamos a poder hacer en un futuro cada vez más recurrente ¿no? obviamente todo esto con los más altos estándares de ciberseguridad es muy importante la incorporación de elementos de ciberseguridad que permitan precisamente que todo esto se haga con los mecanismos más altos de protección de datos personales y de todo lo que implica ¿no? entonces definitivamente esta migración que estamos teniendo del soporte papel a digital venimos 500 años en la función notarial en México se cumplieron el año pasado el primer acto notarial en México que fue la fundación de la Villa Rica de la Veracruz hace 500 años hacen que hubiésemos estado trabajando en soporte papel prácticamente hasta el siglo XX pero ya en el siglo XXI hace 20 años empezamos en esta migración de lo digital a lo digital y realmente ha sido pues un esfuerzo como decimos conjunto del colegio de notarios con las distintas autoridades pero el logro más importante hasta este momento es este sistema informático que nos permitirá pues la actuación digital a distancia o remota y ya para no entretener al público tenemos a lo mejor 15 minutos más 10 minutos más porque empezamos a las 10 y cuarto entonces para platicar un poco de la actuación digital notarial y a esto bueno me referiré con algunas cuestiones de antecedentes con anterioridad a esta nueva nueva normalidad que estamos viviendo los ordenamientos legales y específicamente la legislación notarial a nivel mundial no hablo de la ciudad de México no hablo de nuestro país sino a nivel mundial no habían contemplado la posibilidad de llevar a cabo una actuación digital a distancia por parte de los notarios una actuación remota todo lo que ha venido aconteciendo este año ocho meses aproximadamente año nueve meses ha venido a replantear los sistemas o los principios del notariado latino en particular el principio de inmediación que me gustaría que tú lo expusieras mi querido Alfonso que plantea a grandes rasgos la presencia física del notario en el otorgamiento de las escrituras esto pues es un cambio radical a nivel internacional la unión internacional del notariado agrupa más de ochenta y seis países en el mundo y tiene pues este sistema heredado del derecho romano germánico al setenta por ciento de la población operándolo por lo tanto países todos los países desde Rusia y todas las antiguas repúblicas de la antigua unión soviética adoptaron este sistema lo mismo otros países que se desmembraron y también países asiáticos como China como Japón están bajo este modelo de notariado de corte latino pues entonces todos empiezan a replantear esta circunstancia y pues me gustaría que tú nos platicaras un poco cómo ves esta nueva posibilidad que se está abriendo en el notariado y que ya es una realidad en nuestra ley que empezará a operar en dos años en términos generales para no ser técnicos la reforma digital lo que es el derecho digital estricto senso notarial conlleva que los notarios ahora tendrán dos protocolos un protocolo que se llamará ordinario que es un protocolo como lo conocemos ahora un protocolo papel y de manera simultánea un protocolo digital o un protocolo electrónico que existe en un sistema electrónico que administra una red de seguridad extrema del colegio de notarios de la ciudad de México pero como este protocolo este segundo protocolo que es el protocolo digital compuesto de los instrumentos o actas que el notario firma electrónicamente con su firma electrónica notarial y que los usuarios y solicitantes de los servicios notariales a su vez firman también con su firma electrónica federal o local reconocida existe en un repositorio en una forma electrónica no es objetivamente tangible por así decirlo en relación a un documento físico este segundo protocolo digital va a estar complementado a través de un libro de extractos es decir de un libro en donde el notario lo que va a hacer como su nombre lo dice es plasmar en la palabra escrita en el documento los datos básicos contenidos en el índice o en el resumen de sujetos y objetos que comparecieron en el instrumento por poner un ejemplo el notario Carlos Cataño es requerido como notario para prestar un servicio de dar fe del otorgamiento de una operación de compraventa inmobiliaria la primera alternativa que tienen vendedor y comprador es firmar la escritura en protocolo papel pero eso no nos interesa ya sabemos cómo opera en el protocolo digital la segunda alternativa que tienen vendedor y comprador es que el notario Carlos Cataño levante un instrumento electrónico es decir operando en la red integral vía telemático vía electrónica en este sistema restringido del colegio de notarios de la Ciudad de México y que vendedor y comprador firmen electrónicamente y entonces ahí hay un instrumento digital que existe en una nube o protocolo digital ya que se otorgó el instrumento digital ya hay compraventa per se y tiene el carácter de prueba instrumental pública digital el notario Carlos Cataño lo que va a hacer es una síntesis o en un libro de extractos papel donde va a poner el nombre del vendedor el nombre del comprador a grandes rasgos se contienen mucho más datos donde va a poner la descripción del inmueble enajenado y adquirido donde pondrá su superficie linderos sus antecedentes o datos registrales pondrá el número de instrumento la fecha de otorgamiento y los demás datos que consideres relevantes en este libro de extractos que no firman los comparecientes el notario lo que está haciendo es una síntesis en papel de lo que existe electrónicamente en el protocolo digital entonces vamos a tener un protocolo ordinario papel y en simultáneo un protocolo digital o electrónico en un primer comentario general así es esta actuación digital notarial pues es la el ejercicio de la función notarial a través de medios electrónicos ópticos o de cualquier otra tecnología en un entorno de un protocolo digital con equivalencia funcional al protocolo ordinario subsistiendo este como bien dices y bueno pues esto lleva a la generación de instrumentos electrónicos y los instrumentos electrónicos son escrituras o actas en mensajes de datos alojadas en el protocolo digital y firmadas por los comparecientes con la firma electrónica para la actuación digital notarial y autorizadas por el notario con su firma electrónica notarial ambas con certificado de firma electrónica avanzada esta base de datos es la base digital del instrumento perdón este mensaje de datos es la base digital del instrumento público notarial en términos de la ley y bueno obviamente pues incorpora pues muchos muchos mecanismos ya nuevos que no se no se tenían antes es toda una sección nueva de la ley del notariado la de la actuación digital notarial pero bueno aunque todo se haga a distancia inclusive en este principio en mediación que requiere la presencia física del notario en este caso esta inmediación será de manera remota o a distancia sin que el notario pierda la posibilidad de calificar la capacidad y la legitimación de los otorgantes por supuesto debe de identificarlos asegurando que el consentimiento es un consentimiento debidamente informado y a través todo esto de un asesoramiento previo sin vicios sin ningún tipo de que el consentimiento no tenga vicios de la voluntad etcétera entonces me parece que es una nueva forma de interactuar con el prestatario del servicio que se va a ir arraigando poco a poco en el usuario del servicio notarial en el prestatario del servicio notarial y que muchas veces nos permitirá el firmado de muchos instrumentos que a veces se nos complica el poder estar presentes y que podemos hacerlo a través de esta actuación digital notarial y pues este protocolo digital es la matriz en sí del soporte electrónico donde el notario aloja y autoriza las escrituras y las actas que autoriza con sus respectivos apéndices electrónicos que se otorgan ante la fe del notario este ejercicio de la función notarial digital a través del sistema informático y la red integral notarial serán y así lo establece la ley los únicos medios que permitan al notario conformar las relaciones jurídicas constituidas por los interesados entonces esta será la vía natural de otorgamiento de escrituras públicas dentro del ámbito digital sin que deje de existir el protocolo ordinario ¿de acuerdo? ¿algún comentario adicional Alfredo? perdón Alfonso por tema de tiempo Carlos no me adhiero a lo que has comentado gracias bien yo solamente quisiera quisiera hacer una reflexión ¿no? de la transformación digital del notariado como una como un tema como un tema ya final ¿no? nos parece a los que estamos involucrados en todo este proceso que es indiscutible que el notariado se encuentre en un proceso de migración a lo digital estos procesos de legislativos como el que estamos revisando el día de hoy y de modernización del notariado a través de una actuación notarial a distancia en mi opinión hará que la función notarial perdure y no sea sustituida en sí por la tecnología ya que el notario realiza una función pública de alta especialidad y a través de la fuerza del Estado y con fe pública en este sentido pues siempre se ha cuestionado si el notario va a desaparecer frente al blockchain y este tipo de tecnologías la verdad es que tendría que modificarse de raíz nuestro ordenamiento jurídico para dotar como en los países anglosajones de una fuerza legal y jurídica al documento privado digital en sustitución del documento público en actos de gran relevancia patrimonial corporativa sucesoria familiar y lo cual es muy poco probable en regímenes jurídicos de tradición romano-germánica como el nuestro y lo que sí pensamos y estamos seguros y por eso luego viene la confusión es que por el contrario el notario anglosajón el notary public que sólo identifica a la persona que plasma su firma en un documento sin realmente involucrarse en su contenido al no ser un profesional del derecho y no captar la voluntad de las partes y traducirla a través de un instrumento auténtico pues sí es un notario que corre todo el riesgo de desaparecer es un notario fácilmente desplazable por la tecnología basta que haya ciertos medios de identificación como biométricos vinculados a bases de datos confiables y que se firmen electrónicamente estos documentos que básicamente son privados para que surtan sus efectos y realmente en ese sentido no existe asesoría jurídica no hay juicio de capacidad no hay traducción de la voluntad de las partes en un documento que se redacta no hay control de legalidad que nosotros sí hacemos y por lo tanto pues este desplazamiento ya está en marcha en el caso de los notarios públicos anglosajones ¿no? el notary public con esto está en marcha desde antes de blockchain con el surgimiento de mecanismos de firma electrónica como los que comentábamos hace rato en donde pues es cada vez más frecuente la utilización de estas tecnologías para la firma de documentos que no requieren en especial la formalidad que nuestra ley prevé ¿no? entonces no sé al respecto Alfonso si quieras hacer alguna conclusión alguna algún comentario final me informan que está nuestro presidente Ponciano López Juárez también aquí para dar cierre a esta plática pero después de ti yo me despediría agradeciendo de una vez a los organizadores y obviamente quedando a su disposición a través del doctor Reyes Craft para resolver cada una de sus dudas que por supuesto por tiempo sería imposible hacer el día de hoy Yo las he separado las tenemos en el chat y con muchísimo gusto se las voy a compartir y me voy a encargar de entregar la respuesta a pues quienes nos la hicieron perdóname Alfonso ibas a hablar Gracias maestro Alfredo gracias Carlos y gracias a todas y todos pues solamente concluir lo que ya hemos dicho bastante la fe pública y los instrumentos públicos notariales se transforman lo exige la sociedad estas reformas son reconocimiento de una realidad innegable pero no por eso desaparecen las esencias y los principios jurídicos básicos del derecho en este caso del derecho civil del derecho notarial y de las ramas que se vinculan o se encuentran íntima indisolublemente ligadas a ella y yo aplaudo este ejercicio del Colegio de Notarios de la Ciudad de México que se ha venido haciendo bien desea Carlos lo hemos vivido varios notarios desde hace más de dos décadas porque implica el reconocimiento de esta realidad que simplemente estamos transformando más no dilapidando disminuyendo el alcance y los efectos de nuestra actuación y yo insisto en que la ventaja de estas herramientas electrónicas también son una exigencia de las autoridades lo comentaba hace un instante el notario Cataño porque el gobierno de la Ciudad de México está preocupado e interesado que cada vez más personas en cualquier interacción en la prestación de cualquier servicio por parte de funcionarios locales obtengan firmas electrónicas no debemos restringir esto a la firma electrónica avanzada conocida otra hora expedida por el SAT sino que ahora vamos a hablar de cualquier firma o dispositivo electrónico con un certificado y sello digital de datos de confirmación de identidad y capacidad que puede otorgar el gobierno de la ciudad el gobierno de la ciudad todos seguramente y si no hagamos lo es interesante hemos leído el texto de la ley de ciudadanía digital que dejó sin efecto la ley de firma electrónica del gobierno de la ciudad de México cada vez que los ciudadanos interactuamos con el gobierno de la ciudad va a haber mayores formas de tener acceso a través de herramientas proporcionadas por el propio gobierno para obtener firmas electrónicas con equivalencia funcional a las federales y con equivalencia funcional a la firma autógrafa entonces pues estamos inmersos en un mundo digital tenemos que hacernos conscientes de ello y más si somos abogados porque ahora cada vez más documentos electrónicos más contratos electrónicos más procedimientos electrónicos y más firmas electrónicas no es la desaparición de ninguna figura institución anterior es la transformación y confirmación de nuestro papel muchísimas gracias carlos don alfredo y a todas y a todos muchas gracias a ustedes alfonso y carlos un gusto de verdad es un honor y también es un honor para nosotros que esté por aquí ponciano lópez juárez presidente del colegio de notarios de la ciudad de méxico que le voy a pedir si tiene oportunidad de darnos algunas palabras por favor podciano muchísimas gracias doctor peyes crap bueno pues en el nombre en nombre del notariado de la ciudad de méxico yo solamente quiero agradecer a la licía claudia de buen presidente a la barra mexicana de abogados desde luego al doctor reyes craft y a los demás integrantes de la comisión de derecho de tecnologías de la información de la barra mexicana de abogados este por supuesto agradecer a mis colegas carlos cataño y alfonso gómez portugal por su brillante participación en este evento al cual nos ha hecho el honor de invitar la barra mexicana de abogados y agradecer pues también a todas las las y los colegas que estuvieron presentes en este evento y a todas las abogadas y abogados integrantes de la barra mexicana de abogados que nos han hecho el favor de escuchar como han dicho ya mis colegas el notariado de la ciudad de méxico se encuentra en un proceso de transformación digital ya desde hace varios años entendiéndose por este como la incorporación de herramientas y soluciones tecnológicas a los distintos procesos de la función notarial y también esto implica todo un proceso de cambio y de transformación cultural que eso es muy importante enfocado a las personas en este caso a los titulares de cada una de las notarías y a nuestros colaboradores desde luego en este proceso de transformación digital estamos poniendo en el centro los principios esenciales de la función notarial con todos sus elementos previstos en la ley del notariado para el otorgamiento de la certeza y seguridad jurídica que es la razón de ser del notariado también poniendo en el centro al notario como persona y como creatario público y desde luego poniendo en el centro a las personas a todos los gobernados de esta ciudad y a todas las organizaciones de también de esta misma ciudad que requieren del servicio notarial para la seguridad de su patrimonio y de todos sus actos jurídicos todo esto en el contexto que demanda la interactuación mundial diríamos en las nuevas formas de interrelacionarse las personas en este mundo global que sin duda ha venido a acelerarse con motivo de la pandemia como ya han dicho también mis colegas pronto el notario podrá actuar en un ambiente híbrido seguiremos actuando y dando seguridad y certeza jurídica y fedatando todos los actos que las personas requieran en el concepto tradicional del soporte papel y la firma autógrafa y pronto transitaremos a también fedatar actos jurídicos en un ambiente digital con soporte electrónico y firma electrónica como también lo demandan pues algunos usuarios de esta del servicio notarial pues por mí es cuanto doctor reyes craft muchísimas gracias por la invitación y este también muchísimas gracias a todos los integrantes de la barra mexicana de abogados gracias gracias ponciano de verdad un honor que estén con nosotros muchas gracias al colegio han dado una muestra de pues conocimiento tecnológico y profesionalismo como siempre lo han hecho de verdad un honor participar y mil gracias por tan brillante conferencia tanto de Carlos como de Alfonso y también gracias a todos ustedes asistentes vamos a tener una grabación de la pues de esta de esta conferencia porque estoy seguramente pues es muy útil para todos y todas sus preguntas serán contestadas yo me voy a encargar de enviarla a el el señor notario Carlos Cataño y a notario Alfonso Gómez Portugal para que nos hagan el favor de responderlas y le damos para adelante por favor cuídense y les agradezco muchísimo su asistencia a este a este evento de la gracias 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 Alfredo y feliz cumpleaños gracias de verdad felicidades un abrazo muchas felicidades muchas gracias hasta luego buenas tardes hasta luego hasta luego muchas gracias muchas felicidades padrísimo la conferencia gracias Rosy que linda